Bueno, voy a rolear un rato y después capaz que me tiene un freestyle, eh. Tengo ganas de rapear. Bueno, listo. Se picó. Ella se reveló. Se puso cuatro con tal arrachada. Well, mama fucking Pete. El que siempre en la rima, en la tarima, escupe shit, pero nunca te va a decir que prende fuego el mic. Oh, shit. A ver si me habló alguien. Si soy popu. ¿Cómo lo llevas? ¿Viste quién es? No sé quién es. Vamos a llamarlo. No está la concha de tu madre, niño. Niño de mierda. La moto, es verdad, amigo. Tengo plata hace una banda y no me compré la moto. Uy, mirá, la encontré. Ah, mirá vos. No la puedo abrir. ¡Eh! ¿Qué onda, Juancho? ¿Cómo andás, Juancho? ¿Está todo bien, Juancho? ¿Está todo bien o no, Juancho? ¡Pumba! ¡Con bota todo sé que esté mal, Juancho! ¿Cómo me va a venir a mirar así, corte pumba? ¿Sabés lo que voy a hacer? Me voy a poner una camperuski porque tengo frío, loco. Pero ese me ve no está tu baby, eh. Así que tiene que ser una buena camperuski. No cualquier camperuski. ¿Qué onda, Raúl? ¡Pumba! Viene en el baúl, te la pusieron. ¿Por qué entra al hospital, amigo? Nada que ve. Tengo que irme para otro lado. A ver si me puedo sentar acá. Hago la gran tu mamá. Ah, no. Mala ahí. Estaba por hacer la de tu mamá cuando viene a mi casa. ¡Pumba, pumba, pumba! Se lleva la sillita. Bajala al mic. Ah, ¿viste? Ahora quieren que le baje al mic, ¿no? Ja, 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 ja. Y antes que lo tenía mínimo. No puse tan boluda, amigo. Estuve seis meses streameando con el micrófono mínimo. ¿Qué pelotudo? ¡Ah, una vieja vagabunda! ¡Uy, disculpad, reflejos, vieja! Fueron reflejos, vieja. Tú sabes. No confío en la gente de tu calaña. ¡Uy, una moto! ¡Pumba! ¡Corre, puto! Bien ahí, guacho. No hay nadie en mi casa. Encima puedo gritar las estupideces que quiera sin tener vergüenza. Arre que siempre lo hago. Pero después bajo y... Imaginate que acá en mi casa yo streameo en el piso de arriba. Que es el tercer piso, ponele. Pero está todo abierto. Entonces, corté. Digo... Estoy hablando así a este tono que estoy hablando y me escuchan todo. Imaginate escuchar las pelotudeces que yo digo fuera de contexto. ¿Entendés? O sea, sin saber que estoy roleando o algo de eso. Imaginate que viene algún invitado de los pibes o algo. Y me escuchan a mí arriba. ¡Oh! ¡Voy a prender un hospital! ¡Oh! ¡Es puto! ¡Es puma, puma, puma! ¡Es Miranda! ¡Te rompo el orto! ¿Te dais cortes? Y la gente escucha y dice... ¡Anda, mierda! No vengo nunca más acá. Me quedo como un hijo de mi puta. En la calle. Ya sé que está en la calle, brother. Pero lo quiero acá. Lo quiero acá. Corta la gocha. Ahí está. Che, ¿tengo que sacar la plata para comprarme una moto? O sea, ¿tengo que sacar la plata del banco? Amigo, en poco se habla de la facha del motherfucking Pete, ¿eh? Mirá el auto y cómo combina el auto con la ropa. Soy muy fachero. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Eh? ¡Amigo! ¿Qué onda? ¡Naaa! ¿En serio? ¿70% a todos? No puedo tener esa mala leche, amigo. ¿Quién mierda es el presidente? ¡La concha de su madre! ¡Lo voy a recagar a piña! No, me la conté. Le traigo 1.6 no estima, amigo. Listo. Listo. Pete busca venganza. Contra el alcalde. Contra el maldito gobierno que nos corrompe, mi rey. Amigo, yo no te puedo creer que me hayan quitado para mi moto. Que me costó mucho conseguir. Pete versus la ciudad, guacho. Esto recién empieza. La concha de tu madre, el boys. ¡Mirá vos, boludo! No, yo voy a buscar explicaciones. ¿Dónde mierda vive el alcalde? Vamos a la casa del alcalde, amigo. ¿Dónde está la casa rosada? Macri, la concha de tu madre. Bajamos con estilo. ¡Ventilo! ¡Arre que bajé sin querer! Bueno, aireo ventila. ¡Para! ¡Hace un calor! Vamos a ponerle lógica a mi falla. ¡Pum! Cerramos el auto aunque no tenga puerta. Total, nadie me lo roba. Vamos. S-Go. Gracias por el sub. ¡Brah, brah, 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 drah! Amigos, qué paja A ver esto Acuérdense que el pit Tiene que estar facha Este es el tercer outfit Si no me equivoco, ¿no? Este es el tercer outfit Del motherfucking Peterson Opa, opa, opa Me sirve esta Está bien, anime ¿O no? Opa ¿El detective Peterson? No, no, la baja, la baja ¿Qué onda, mi ídolo? Te puedo pedir un saludo Para Moira y Plankton Que te estamos viendo Porque al reviso te amo Para corazón rojo Muchas gracias por ver, loco Yo los amo a ustedes Estaba buena esa Pero no tan buena No tan buena Opa ¿Y esta? Piojo al ojo Tiene rosa esa No, esto es mucho rosa ya Tiene que ser negro Ojo, esta puede jugar, ¿eh? Aunque la caga Que como que se superpone Las letras rosas Que tengo atrás Opa Opa La papurringan, ¿eh? ¿Y esta? Gangster Opa ¿Cuál juega, eh? Yo creo que esta juega O sea, esta también juega Pero la facha Se hace, ¿viste? Mientras menos color De algo tengas Porque si ya tenés Mucho como mucha Sobre explotación De color Para mí esta juega más La 14 Pero bueno Vamos a ver por las dudas Unas pared más Opa Y esta Licita, licita De mi propio Hola, Rey Le mandas saludos A los pibes Del lago Zareto A mano Haciendo el gesto De llamar Mano Haciendo el gesto De llamar Y estoy haciendo El gesto De llamar, bro Y un saludo Para los pibes Pero bueno No tengo la cámara GGX Dersos Retrol Lili Quitilla Pero bueno Lo que importa Es la intención Yo creo que ahí Tiene bastante Fachin Fachin Es un Kelio, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? No sé La verdad No estoy muy convencido Mis locos Puedo estar más fachero Como decía mi abuelo Siempre podés estar más fachero Pendejo Bajate los lompas Vea, re triste Jodaaaa Opa ¿Y esta? Vea Era la origi Tu eres origi Como aguapiti Ojo ¿Y esta? Porca dile a Tato Que se la re come Porque no me hace caso No sé quién es Tato Pero seguro es el que Te rompe el orto Sin contrato Buah Bumba 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 Esta juega Pero está muy quemada Ojo ¿Y esto? No Esta va La caja que es rojo Uh Esta me gusta Está bien trapera Pero es roja No me sirve Y no Gente Las letras no se las puedo sacar Están muy fachas Upa Está traper esta Qué buena ropa Que tiene en el server este Boludo Muy buena ropa Ojo La del Barça No sé No sé Amigo No sé si voy a encontrar Algo Facherito Facherito Quiero algo ahí Entendé Corte con Con la parte de adelante Abierta Si se ven los tatú Bien chulo Bien chulo ese Libutón pa No sé No sé qué hice Para No se te oye pito Sácate el pito De la boca Eh ¿Me estás hablando? Ah si Mirá Te estoy hablando por telepatía Ruso Ah Estoy en tu cerebro Cortame Cortame y volveme a llamar Que me incomoda Tener esta conexión mental Con un nombre Ah Te estoy follando cerebro Me estás follando el cerebro Maldito ruso Estoy en tu hipocampo Viviendo las mujeres En las que piensas Encima Estoy viendo todo Y encima Uy me olvidé lo que te iba a decir Andate a la concha De tu madre ¿Cómo estás mi brother? ¿Todo bien? ¿Cómo anda la familia? Espero que para el orto No Estás de puta madre Mi familia Es increíble Todos murieron en guerra Como debe ser Ah bueno Bien Bien Luchando por la Madfucking patria Como se ve Madfucking ruso Así es ¿En qué anda? Estoy con Matías Estamos a ver Quien hay de la banda El que te la pone Todos los días Que gracioso Ya terminó el chiste Perdón ruso Es que a veces me olvido Y pasa de moda Y yo sigo haciendo Lo que pasa de moda Escuchame Yo me estoy poniendo Un facherito Y voy para donde estén Pero vamos a hacer alguna No pongamos A cultivar marihuana No No Ya Yo no cultivo marihuana No soy granjerro Por eso Pues venga Vamos a Vamos a hacer algo Yo igual también Voy a cambiar de ropa Para estar sexy Yo estoy acá En la de la comisaría Por la duda Vale Vale Pues Cuando termines Me llamas Y a ver qué hacemos Dale mi ídolo Nos vemos Dale Sí Se me rebuguió Pa Ahí está Bueno No me la conté Que se me rebuguió Y ahora No puedo abrir El coso Ahí está Anda muy bien Este server Boludo Qué piola A ver A ver Bueno Sigan ayudándome Mis locos Tengo que estar Facherito Facherito Tengo que estar Facherito Juega Juega Pero no juega Tanto Ahí 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 está Piojo al ojo Está Está buena Pero no tanto Un chaleco Antibala Dicen que me ponga La buena La del chaleco Ojo Ojo Que la del chaleco Es buena A ver si no hay Un par de cosas Más por acá Y si no Me pongo Un chalequito Echale pique Pa que la cintura Repique Echale pique Pa que movimientos Al pique Como el edificio Pa que andaba todos los días Con chaleco antibalas Che Se reparaba de mano Mi rey Uh ¿Te acordás de esta? Oh La Cruz Gang A ver A ver A ver Algo piolita Tiene que haber Dale 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 Muchas gracias Por el sub Deeriam No Ya creo que acá Ya no hay nada Más piola O esta está Re Cyberpunk Chaleco Si fue Fue Vamos por el chaleco Pero bueno Para eso Era el 15 La 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 camisa La Estar sin camiseta Era el 15 La camperrita La camperrita Oh El machete Amigo Que ese era de la vida El machete Creo que ya ni roleas Ni en dos El catse Estaba piola El dogs Había altos personajes Boludo El dogs Estaba el ricky Estaba el niño El machete Esos eran como Los tres más Más piolitas El chali La china Había una banda Si fuera por mí Yo acá Lo haría entrar A todos los pibes Pasa que no Como que no tengo Mucha confianza Como para andar Pidiéndole Al dueño del server Que me haga entrar gente No sé ni quién El dueño del server Igual O que Ibai no es O sí O sea Yo tengo contacto Con un admin La 15 ¿Y dónde estaban los chalecos? Acá Chaleco antibalá 1 Ojo No, ese está muy antibalá Yo creo que algo así va El 168 168 168 ¿Qué onda acá? Que no se mueve nada Me están timando Sí, es feo Pero pará 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 Ojo Y ahí ¿Qué dicen? En negro ¿No juega? No sé Si juega Tanto igual Mirá Y ya fue Amigo Me parece Que me voy a poner Nada Mirá así Cómo estaba O no O la musculosa Esa que me había probado De los De los no sé quién Esta Algo es algo Pongo Esta o esta ¿Qué dicen ustedes? Una, dos, tres Esta O esta Y yo creo que esta Hace más contraste Boludo Re larga La estoy haciendo Ya fue Vamos con esta Ae 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 Sabadero Ya pará ¿Por qué tengo Una máscara roja Ahora? La concha De tu madre Loco La facha De lo primordial Gente Chupenme bien La pija Tengo que estar Facherito Facherito Porque si no Las Mujeres Respetables De la ciudad No me van a dar Pelota ¿Entendés? Yo tengo que coger Porque si no cojo No tengo con qué Alardear Era revolución No la voy a guardar A este Ahora sí Hoy se coge La estampa No se la voy a sacar Hijos de puta Está bien Fachera Amigo ¿Cómo puede ser Que no tenga Agendado al ruso? Motherfucking Ruso Motherfucking ruso A todo lo de la banda Le voy a poner Como los motherfucking Señora No saben De qué avenida Siempre Viva 142 ¿No? Pumba Chocada Por hija de remil Puta Irrespetuosa Mira vos Como me vinieron A robar la plata La concha De tu madre ¿Qué onda ruso? ¿Cómo estás fit? Todo bien compa No sabe Qué bronca que tengo Mi rey ¿Qué te ha pasado? Cuéntame Me robaron toda la plata Que tenía Para comprarme una moto La plata que me conseguí Honorablemente ¿A vos también? Sí Sí ¿Sabes qué ha pasado? Se ve que el alcalde Ha robado nuestras cuentas bancarios Y ya nos ha quitado dinero Y se ha ido a las islas Cancún A follarse a sus putas Y nuestras putas Porque ese dinero es nuestro Mira qué hijo de puta Boludo O sea yo lo tenía guardadito En una caja fuerte Para comprarme una banda De prostitutas Y ahora qué Voy a tener que cogeme Con hombres Sí Vas a tener que coger Con cosas muy barratas Porque ahora Cada vez que folle el alcalde Es gracias a nosotros Así funciona el mundo Pero esto no puede quedar así Nosotros le tenemos que mostrar Al alcalde Que nosotros pisamos más fuerte Loco ¿Quién es el alcalde? Vamos a buscarlo Y vamos a cargar a la piña Porque está en Cancún Por lo menos Se ha ido de la ciudad No le vas a encontrar Mirá vos Mirá vos qué hijo De mil puta que es Boludo Encima Me hubiese comprado La moto antes Boludo Tenía como 90 mil dólares Boludo Para comprarme una moto Y ahora tengo 10 pesos ¿Cómo? 10 pesos Ah 10 mil dólares tengo Pero nada No me alcanza Ahí tenías 90 mil Sí boludo La concha de tu madre Alcalde Lo voy a agarrar Y lo voy a matar Che escuchá ¿Cómo hacemos dinero entonces? Vamos a hacer dinero fácil Boludo Vamos a robar Vamos a robar Sí ahora te explico Que tenemos un negocio en mente Ahora te explico Una cosa ¿Te pasamos a recoger o vienes? No no voy Pásame Ubi Vale una cosa Conecta la radio Tío Tienes que tener radio Ah cierto Cierto Dale ahí la conecto Para tener contacto Así no gastamos en dinero Perfecto Dirigí yo mi ídolo Voy El salto es carro Ah amigo Me picó algo en el brazo La concha de tu madre La radio era L 112 Pumba Más fucking Pete Reportándose Jefe Aquí está Ah me tiré del auto Mi ídolo asalta a un joyería Y vende lo que recolectaron Saludos corazón rojo Ahora mismo Uy apagué la radio sin querer Y me tiré del auto Y no me puedo levantar Ah Cambio Bueno necesitas plata Pete Amigo El chupapija del alcalde Me robó 90 mil dólares Bolu Estoy en pelota ahora Vamos a tener que conseguir Dinero fácil Tengo 150 Cogollos para vender ¿Te interesa? Oh Ah Tacheta esa secuen Pasa que esa secuen Es medio aburrida Vendele ahí a la gente Hay que agarrar Un empresario piola Y que no compre por mayor Claro Eso es lo que Así funciona Pensá que cada cogollo Ahora la están metiendo En la calle a 400 Esa es una buena plata Vende 20 Si si Pero es más para cuando Estás más chill Para mí Viste Ahí a un horario Más chill Al pedo Ahora tengo ganas De hacer bond Y vos sabes mi rey Pumba Acabo de chupar Entonces Y vamos a robar Vamos a robar Algo mi rey ¿Qué decís vos? Si ahora vamos Te he pasado una ubicación Vamos a robar Vamos a robar Vamos a chau O sea Farmear está re piola Pero No No si entras Un par de horitas Como yo A pelotudia Viste Si no es como Mucho tiempo perdido Yo antes Cuando estaba Roleaban dos bugs Amigos Farmeaba Literalmente Die horas Estaba revivido Pero teníamos una guita Mi rey Puedo entrar Albi Rápido Lento Fundamental Está suelto Vos hacelo Pase que quiera La concha Otra abuela Me cojo Alberto Esa parte de Dani La rompió Cuando dice Lo de Alberto Tremendo rapper Vengo rapoteando Con la rima improvisada ¿Qué mierda vamos a hacer? Vamos arriba Vamos Matamos Coge Una gana Apoyar Maní Vamos Vamos al refugio Y agarramos Un 4x4 ¿Vamos joyería? Uy Los 3 Yo manejo ¿Sí? ¿Estás seguro? O nos juegamos a tiro Como quieran ustedes Uy Yo estoy para cagarme a tiro Yo pego nazi Diría nadie nunca Vamos al refugio Vamos al refugio Y hablamos Vamos a hacer una joya Lo tiro Pa Deaste Estaba re contento Eh amigo Las uvas es una joya Lo tiro ¿Cuánto no disparo? Igual no voy a pegar un choto No tengo ni configurado el mouse Pero bueno Si mato a alguien Vos sabés Clip Y se lo muestra A A No sé Quien es el mejor Aimer del mundo Mongral Ah Estaba re perdido Aluken Pa Dea Y le dicen Tiembla guachín Tiembla guachín Puedes pegar bastante Pero no soy más Fucking pit Está en esta ciudad Perra Ae A Chabalero Chabalero Ae Ae A Mírame a los ojos Que he caído Preso Chabalero 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 No había mitad Hablando de musculosa También deberíamos ir al gimnasio Para hacernos jugar Epa Esa es buena Esa es buena Las mujeres Se vuelven Que atrocas Sabes como se vuelven las mujeres ¿No? Pumba Pumba Che loco Estoy para recagarme a tiro Amigo En una joye A ver Si vamos a hacer eso Vamos a cerrar Que He recibido un mensaje De que Ahora viene El chilenito Lo que noté Igual en esta ciudad Es que No hay límite De policía ¿No? La otra vez me robé una tienda Y me cayeron como 12 policías Entonces ahí se complica Porque si somos 3 contra 12 Yo nada más puedo matar a 11 No, pero es que es aleatorio Imagina cuántos hay A mí una vez me cayó Batman Y no es broma Batman apareció Eh, yo estaba Yo estaba del lado de afuera Viendo ahí Como estaba Batman Ah, es tremendo Imagínate Perfecto Pero tenemos que secuestrar Alguien sí o sí o no No, no hace falta ¿No hace falta secuestrar a alguien Para hacer una joye? No No hace falta ¿Nunca he visto una joye? Acá en esta ciudad no Pero en la otra Upa la pupa Estaba invicto Invicto de joyes 25 joyerías Estaba muy invicto ahí Todas los tiros encima Puma, puma, puma Era famoso en la otra ciudad yo Allá en Argentina En Casanova ¿A ti te suena Matías? En Casanova Matías Para una canción muy particular Es una ciudad argentina La roja En Casanova se repica Ah, yo en Argentina Yo estuve una vez Cuando era joven Estuve en Palermo Bebiendo mucho Eh, re cheto Palermo de cheto Vos tenés que ir a la Ferrere Compa Y está el point O sea, te rompen el culo Antes que diga hola ¡Ja! Y González Catán Ni te cuento Da un paso Y te cogieron cinco veces Antes que toque el suelo Está bueno el lugar Por eso vivo ahí yo Joda Te gusta que te cojan Exacto Exacto ¿Cómo te pensás que mantengo estos glúteos? ¿Sos de Almirante Brown, vos? Yo no Mi padre Mi padre de Almirante Brown El gordo Víctor Se llama mi papá El gordo invicto ¿Y si ves a un hincha de Chicago ¿Qué le hace? Le chupo los huevos ¡Joda! No, si yo un hincha de Chicago Le digo Eh, avante River ¡Pum! A Piña Lagara Y después le tiro una remera de boca Ahí en el pecho Toda meada No sé por qué de boca, ¿no? Pero bueno Sabés que sí Y eso todo duele camiseta Lo de Chicago No puede ser hincha de Chicago ¿Qué le dito? Automáticamente Aún no contesta Che, ¿qué onda entonces? Vamos nosotros tres acá a la de Robstar Vamos a esperar al chileno Vamos a hacer una joyería Yo lo que le estaba diciendo acá al ruso Era Ir en un auto De cuatro Aunque Obviamente Lamentablemente Al subir cuatro en un auto Va a ser más lento Pero para Que se haga una persecución interesante ¿Entendés? Después Si perdemos la persecución Porque nos chocan Lo que sea Con el auto Y empezamos a tirar Porque ahí mismo En coyería Si no queremos ganar Van a caer una banda Mejor matar a todos Policías Que matar Morir Con force Claro Y no sé No sé Yo Vos decís que no No se negocia Y si llevamos algún reencito Y le decimos Mirá Solo tienen que estar tres polis Ah, puede ser Si llevamos a una persona normal Claro, claro Yo digo que si llevamos A una persona normal Podemos jugar así Es más ¿Sabés qué podemos hacer? Podemos secuestrar una persona normal Que ya conozcamos Y que sea un cómplice Y darle a ella las joyas Claro, claro, claro Cuando le demos el rehén A Siri mismo Claro Ponele Agarramos No sé O alguno de ustedes Le manda un mensaje A alguna guacha Y le dice Che, vamos a vernos En tal punto Y cuando va a tal punto Vamos todos nosotros Y la secuestramos Y le O que sea No, que ella lo sepa Es decir Nosotros nos llevamos a Siri Y ella sabe Que es la secuestrada Negociamos para liberarla Y le damos antes de sacarla De la joyería A las joyas Entonces nosotros Escapamos Y ella se queda Con las joyas No, no Eso no se puede Porque la policía Siempre cachea a los rehén Igual No, va a cachear Claro Pero Temporalmente Temporalmente Puede llegar a funcionar Porque una de esas Olvidan que cachearla O no sospechan de ella Y pero es muy jugado Yo digo que la onda Que tengamos la joya Nosotros Y vamos En un auto Yo tengo un escape Piolita Porque podemos hacer Va, igual para mi escape Tiene que haber uno afuera Esperando Pero si no lo hacemos así Nomás Pues una cosa Si cogemos la 4x4 Y guardamos dos motos En algún lugar La 4x4 Llega hasta Hasta ese lugar Nos contamos en dos motos Y nos separamos ¿Sabes cuál hacía yo? Antes iba hasta un puente Que quedaba No me acuerdo dónde Y el puente Abajo del puente Dejaba escondido Hubo una camioneta Y cuando te bajás del auto Te tirás Te subí a la camioneta Y te vas Y no hay chance De que los autos Que te venían persiguiendo Por el puente Te sigan Es tremendo Para eso necesitas negociar Que no haya helicóptero Con la 4x4 Vamos a meter Es buena esa O si no Si no podemos agarrar una Y hacer una jugada Que es subir al garage rojo Viste Al último piso Y tirarse por la rampa Si venía a velocidad piola Las es de orto Y los otros Van a frenar ahí Porque no todos se tiran de esa Porque es alta Es buena esa Si pero igual caemos nosotros No pero caemos bien Tengo una Yo tengo otra Podríamos ir En algo Que tenga buen blindaje También una de 4 De 6 Una camioneta Que sepas que no te van a tirar abajo ¿Entendés? Esa camioneta Una vez que subí Vos vas andando Podemos ir para el lado del río O si no Podemos hacer esto Y nos vamos a lancha Y nos vamos a lancha Es buena Es buena Tengo una muy buena Tengo una muy buena Y si subimos con el 4x4 Hasta un mirador De estos altos Y vamos nosotros Con parracaídas preparados Y saltamos en parracaídas Uuuu Esa me sirve Eh No Vamos con el parracaídas Puesto El 4x4 No va a frenar la El gobierno no frena El por Llevar un parracaídas ¿Entendés? Porque no lo compraste Lo estás alquilando Como dices No podemos comprarlo A la joyerrío Vos sí que el gobierno Se pone la gorra ahí Bueno Si no De últimas De última Hay una ¿Sabés qué? Que buena Pero no sé si se puede O sea Si ustedes querrán Hacen una emboscada Vamos uno Uno solo de nosotros ahí O dos Estamos en la joyería Escapamos para un lugar Donde haya un buen point Para que alguien se ponga en los techos Y cuando llega la policía Le ponemos el auto en frente Se bajan Y nos recagamos A tiro a todos Claro Es que hay que pensar Cómo hacerlos Y disparos O intentar escapar bien Podemos también Para mí Es muy difícil Es muy difícil Sin un plan Sin tener algo planeado Escapar en auto de cuatro Es difícil Porque te agarran Sí o sí O el auto se te rompe Que es lo que falta Entonces para mí tenemos que Va, no sé Pero por mí Yo lo agarraría en una punta Y los recago a tiro a todos ¿Qué onda, Rusete? Sirenito Estamos aquí en el refugio Aquí al lado En el parking No sé por qué siempre estamos aquí Tírame ubicación Igual pa, porfa Eh, estoy pa' unos tiros, amigo Y si tenemos una lancha preparada En un sitio de la costa Vamos con el coche Nos montamos en lancha Ahí nos despedimos de ellos, ¿ah? Esa buena también Esa que Esa la que dije yo Ah, no Ahora te quieres poner la metallita, Matías Esa la he dicho yo Ratismo No te he escuchado antes Cómo que no Te dije que nos vayamos en una Pasa que Si hacemos la de la Y nos vamos en lancha Pasa que si hacemos la de la lancha Va a tener que haber Uno sí o sí Esperando en la lancha No sé quién va a ser el héroe Yo puedo No, ni problema No, no El chilenito de Berría O algunos de los nuevos O contratar a alguien Alguien que no lleve arma Alguien que no lleve arma Claro Porque en caso de perder Perdamos una, dos Máximo tres armas Igual Ponele Si estamos re enfierrados Y estamos acorralados Y no podemos escapar Pinta cagarnos a tiro ¿O no? Y sí, obvio, obvio Sí, pero eso es en las últimas Siempre y cuando Te hayan chocado demasiado fuerte Volcado el auto Y esas cosas, ¿no? Claro, claro Si podemos disparar desde el coche A las patrullas ¿Desde el coche se puede disparar? No No, no, no Bueno, o sea Si vos abrís fuego en el coche Ellos van a abrir fuego Y te van a ganar Claro, claro No, no Vamos a hacer Yo diría de escapar En la lancha Y si no llegamos a la lancha Arrancamos los tiros Sí, sí, sí Yo pienso igual Vamos a preparar la lancha ¿Contratamos a alguien Para la lancha? Yo tengo un choque Bastante burrioso Y para mí el chilenito Puede ir, ¿eh? Sí Yo no tengo drama De manejar la lancha En serio O sea, sé que es una paja Estar ahí esperando Pero prefiero que ustedes Se diviertan en esta No, no Yo prefiero que estés matido Sí, sí, sí Para mí tenés que está Eres el que más experiencia tiene En eso de las joyerías Nosotros no Yo solo a veces Hice una con vosotros Yo no hice ninguna acá, ¿eh? Así que no entiendo No a ti Y el chilenito tampoco Eras tú El más experimentado Pero para ¿El chilenito está o no está? Sí, sí Acabas de hablar por el worker Pasa, amigo El otro día Lo dejamos al chilenito Sacando falopa Ahí media hora Pobre, solo Y se la mató Ahora que lo va a mandar 40 horas también Lo va a mandar A una lancha Las lanchas son de cuatro Vamos a agarrar a alguien Que no sepa De los bajos Pasa que Si viene el chileno Somos cuatro ¿Cuánto van a entrar a una lancha? Vos necesitarías dos lanchas Dos lanchas Pues dos lanchas ¿Qué problemas hay? Vamos a llamar A gente de abajo Tenemos que atender Para mí Para mí vamos a hacer la corta A mí Vamos los cuatro A la joyería Y vamos a ver un lugar Un point Cómodo En el que nos podamos subir A un techo Y en ese techo Los recagamos A tiro a todos los polis Para mí Que nos matarán Porque están SMGs Y mierdas Nosotros vamos Sí, van a tener mejores Ah, ¿pero ellos pueden disparar Con la SMG? Con Pete y con Maxi Claro Sí, sí, sí Y con Nate Y con bombas Y con la renta Para mí La aposta La aposta Ya que vos tenés una Kawasaki Ruso Y yo tengo una Kawasaki Escondamos la Kawasaki Y como dijo Acá Pete Abajo de un puente Abajo de un lugar así Y vamos en una En una Cx6 blindada Como la que tengo yo Vale, pues vamos a guardar Las motos En un sitio así Curioso Es que es muy fácil Si es con moto Es muy fácil Porque tipo La dejamos en un callejón Y paramos en la puerta Del callejón Con la camioneta Bajamos y nos metemos Y ya está Dale, hagamos esa Si vos sabés del lugar No, es que no No hace falta hacer un lugar Es que cualquier callejón Sirve Cualquier lugar Vamos a mirar Y vamos a estar De Benito, ¿dónde está? A ver cuánto cuesta la moto Y... Bonita moto, ¿eh? Está guapa la anilla Bonita no Hermosa ¿Cuánto ha pasado esto? Esto, millones de euros Millones de euros Bien, bien, bien Aquí aquí Bien, bien, bien Además, color de origen Me gusta Vamos a hacer una cosa Por precio de inauguración No le miente No le mienta Para aquí Porque costó 80 mil dólares 80 mil dólares Era una broma Como millones de euros Justo lo que tenía Yo para comprarme una moto Y el alcalde me robó todo Guacho No os preocupéis Por ser la primera vez Que vienen Y si van a traer más vehículos Se lo dejamos en 4 mil Full tuneo ¡Eeeeh! ¡Esa es! Hagamos una alianza Guacho Bueno, ahí está Que sepa usted Que aquí el Vasco Le ha hecho una oferta genial ¡Vamos el Vasco, pa! ¡Vamos el Vasco! ¿Y cuándo? ¿Está al tope Con los frenos y todo? Todo Chasis, freno Motor El chasis Siempre tienes que dar la opción Porque Piensa que si ponemos más chasis La moto aguanta más Pero corre menos Porque pesa más Eso tienes que decidir Bájale Bájale el chasis al mínimo ¿Al mínimo? ¿Se lo pongo de serie? Sí, de serie Sí, de serie Y así ¿Y el color? ¿Un color menos llamativo? ¿Le metemos? No, esta solo puede ser negra o blanca Creo Ven ahí, loco Acá Acá sí Acá sí te arreglan bien la moto ¿No? Como prostíbulo Ahí, ¿cómo se llamaba? El de acá a la vuelta El mecánico Bajo, le ponemos turbo ¿O prostíbulo o prostíbulo? Sí, sí Ponle todo Aristóbulo, ese Ese te recaga, loco Este es el verdadero mecánico Que tenemos que venir Este no hace precio El otro es un Sí, el prostíbulo Nunca me ha hecho descuento El prostíbulo nunca me ha hecho descuento Ahí está Motor, frenos, transmisión Y turbo a tope Y el chasis Pa que corra más de serie ¡Ah! ¡Eso es tan lindo! ¡Uah! ¡Maravilloso! Muchas gracias Mira, a ver si le puedes Si le puedes quitar Matrícula ¡Ah, claro! Que si no me gusta la matrícula Claro Estas cosas tienen que ir sin matrícula A ver si puedes Voy, voy, voy Sí, si no sabes la cantidad De multa que te hace Sería un extra eso, ¿no? Sí Quítale la matrícula Está en el alerón Está en el alerón, ¿vale? Sí, no queremos más Vale ¿Te acordás cuando era mecánico? Leí Yo debo 250.000 en multa Así que una mano, una mano Ahí, ahí Clave, clave Y creo que puedes El tubo de escape ya está tocado Sí ¿Por qué no le cambia el color ruso? No, solo se puede Solo verde o blanca Ah, sí, verde o blanca Yo la dejaría en verde Es la gente de la ninja Está buena, sí Creo que hay una blanca aquí Fuera de la compañera ¿Te gusta el verde, rusito? ¿Has verdad? Chilenito, ¿por qué no recibes la factura? ¿Qué bien? Tú no tenías una blanca ¿Cómo estás, señorita? Usted se parece mucho a mí Y no seremos hermanos perdidos nosotros Ostras, pues puede ser, ¿eh? Nos parecemos mucho Pero nos parecemos demasiado Mirá el pelo que tenés Sí Mirá el pelo que tengo Los colores que manejás Los tatuajes Lo lindos que somos ¿Cómo es tu apellido? Dígame Jackson Jackson No, y yo me llamo Michael Michael Jackson Somos tal para cual, bebé ¡Hala! Es como una especie de señal Qué fuerte Te hago el pasito lunar, loca No conoces a Kenya Es una de mis artistas ¿Ella es una artista? ¿Vos sos rapera también? No, canta increíble Kenya, ¿por qué no le muestras algo? A ver, Kenya ¿En serio? Cantaste una de Luis Miguel ¿Qué le muestro? ¿De Luis Miguel cuál? Es que no... La que dice... No, canta la de Titanic Pitapar al fondo ¿La de Titanic? No, la que me cantaste cuando... Eh, pero pará, es re difícil Te cante All of Me y Titanic Vale, yo toco la guitarra Sí, toca la guitarra Mira, a Matías No has escuchado a mi artista Te canta 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 Creo que la escuché En el hospital, amigo Es increíble Qué ruido le hiciste escucharte Pero tiene una voz de la hostia Eh, loco De ahora nosotros dos Somos hermanos Así que el que te molete Vos me chiflás Y yo lo recago a piña Le rompo las patas de toque Mi reina Vale, Michael Te llamas, ¿verdad? Michael, Michael Lo tu lo has inventado No, no Yo soy Michael Juntos somos imparables, somos el mejor artista que ya ha parido, ¿entendés? Pues sí, la verdad es que sí, ¿eh? Porque no me has escuchado aún. Ah, pues de mierda. A ver, ¿cómo es? Venga, va, cantó Titanic. Canta muy bien, ¿eh? Ah, Titanic. A ver, a ver, a ver. Voy a ponerme a cerrar otra vez. Voy, ¿eh? Anda. Anda. Es increíble que lo hagas sin autotune. Cree que no se podía. Cree que no se podía. Just go on once more you open the door and you're here in my heart and I will go on and on. ¿Por qué no subiste? ¿Por qué no subiste? ¡Ay, cambiaste también, Jack! Un aplauso para mi hermana, loco. Se nota que mi hermana canta igual que yo, ¿eh? Yo canto así angelical. Gracias. ¡Oh, wow! ¡Ay, me has run! ¿Para bueno? ¡Ay, me has run! 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 Y mi inglés es perfecto también. Por si no lo notaron. ¿Hermano? ¿Brother? ¿No somos hermanos? ¿Eh? Heredamos la misma garganta. No homo. Claro. Sí, sí. ¡Oh! No homilto. ¡Uh, mirá! ¿Qué onda con este? ¡Ah, no, Jack! ¡Eres tú! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Jack! ¿Qué pasa? Aprovechando el momento. Para, para que le agarro la cintura, Jack. ¡Agarra, agarra! ¡Cógele la cintura! ¡Soy el rey del mundo! ¡Te regalaste, Jack! ¡Pumba, pumba, pumba! ¡Se regaló, macho! ¡Mirá! ¡Uh! ¡Se regaló, Jack! ¡Me regaló, me regaló! Che, viene ahí de la voz que tenés, que de verdad, la verdad, la rompé toda, loco. Ahí cuando hacemos un featuring, yo también canto, loco. Yo gané la competencia ahí de rap. Va, la empaté con mi compa el ruso, en realidad. O sea, ganamos los dos. Yo digo gané porque ganamos los dos, ¿o no, ruso? Sí, fue un empate magistral. Un empate a mi tos. Y de ahí somos inseparables. Con el ruso somos como el agua y el aceite. ¿Qué es lo que hiciste, superamigos? Como un ruso y un... ¿What? Perdón, perdón, perdón. Somos como el ruso y el pit. El pituso somos nosotros. El pituso. El pituso, esa es. El pituso, somos el dúo de la muerte, mi reina. Nadie puede contra mí. Bueno, la verdad es que sí, lo sois, lo sois. ¡Qué poteta! Tenemos que hacer cosas, ¿no, chicos? Eso es Shakira, ¿no? ¡Cars Puraños! Es al igual, ¿no? Vamos a comenzar con la única justa batalla. Estamos ready con la factura, Rusito. ¡Y la atresora! ¡No existen miedo! Sí, ya la pagué, ya, guacho. ¡Guau! ¡Genial! ¡Sabe, mira, mira! ¡Je, je! ¡Guau, guau, guau! ¡Eh! ¡Sabe, mira, mira! ¡Ah, mira, mira! ¡Ah, mira, mira! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ah, mira, mira! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ah, mira, mira, mira! ¿Qué onda con ustedes, muchachos? ¿Está todo bien o está todo mal? ¡Está todo perfecto! ¡Está todo perfecto! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ahora que ustedes han venido por aquí Entonces está todo bien Entonces está todo bien Han venido ustedes por aquí Está más perfecto todavía ¡Perfecto! Las veces que queráis, ¿eh? El mejor taller, loco Nos hicieron alto precio Así que si algún día tienen un problema ¡Pum! Nos chiflan a nosotros Somos solucionadores de problemas ¡Ah, que son ustedes solucionadores! Yo soluciono cualquier tipo de problema ¿Entendés? Cualquier cosa le avisan a mi hermana No sé si sabían Pero somos hermanos nosotros ¡Ah, vale! Por cierto, hermano ¿Me das el teléfono? Para que me puedan avisar Y te pueda avisar ¡Vale! ¡Vale, hermana! ¿Cómo no te voy a dar el teléfono? Hermano, pero Te hace mucho sin verse, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Eso! No la veía desde que nació Son primos, hermano ¡64077, hermana! ¡Vos sabéis! ¡Hostia! El número es casi como el mío ¿Cómo es el tuyo? ¡64078! No, no En verdad no tan parecido Es broma Espera, ¿cómo es? ¿Es 64004? No, 64077 64077 Ahora se me ha olvidado el mío 64077 Mandame un mensaje, hermana Voy, voy Igual fíjate a la hora Que me manda hermana Porque si me manda un mensaje Después de las 3 de la mañana Me redesconozco Y me olvido que soy mi hermana Y pumba, pumba Guiño, guiño Vamos a ver Cuidado No, no, no Viste, hermana Está bien, está bien Pero viste, yo te aviso por la duda Hay que buscar un callejón Mandame un texto, hermana Te sigo, te sigo Esperamos que vuelvan Más vale que sí, mi rey Como siempre Digo, buen día Nos vemos seguro Chicos, muchas gracias Venga chicos Un placer Chao, chao ¿Tú sabes algún sitio? ¿Quieres manejar Y llevas esto a algún callejón? Muchachos Yo diría de llevar dos armas Nomás en vez de cuatro Sí, vamos a hacer esa Pero primero vamos a mirar Donde dejamos las motos ¿Quién quiere tirar? Es verdad Y yo estoy Pa' tirar Igual Yo creo que Si nos la jugamos Llevemos O dos armas O Digo, o cuatro armas O si no, nos llevemos No es necesario No, se necesita una ¿Vos decís que se necesita una? Necesitas una para empezar la joyería Si no, no te da la joya Ah, ok, ok Para amenazar Si no, van a entrar Porque van a decir Vaya mierda No tienen pistola ¿Cómo van a matar rehenes? Estas puñetazos ¿Dónde dejamos? Estoy con... Estoy sin nafta, muchacho No voy a ir a ganar nafta Vale, yo estoy pensando A ver dónde podemos Guardar las motos Che, ¿y no se puede escapar En moto? No No van a dejar salir Ah, mirá Estas motos son muy rápidas Comparadas con las de la policía Después conduces tú, ¿ah? Dejame, dejame Te doy una llave para que conduzcas Dejame eso, dame la llave Ven, vamos a por una llave Tú conduces esta moto Después Pero tenemos que ir a por la llave Mitchell El segundo Nombre Vamos 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 No quiero que te agarren Yo soy una maldita bala Nadie Nadie me dura más de 30 segundos Mi brother Pero en moto En auto me cuesta un poquito más Che, ahora voy a tener que ir al hospital Ahora vamos ¿Cómo era que se llamaba? Kenia Vamos 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 Arrancamos Arrancamos Para el carajo Me rei Vamos Vamos a llevar kits De reparación También, ¿no? Por si Hay problemas Si, si Dale Que hoy se pica Hoy se gasta Hoy se salpica La nata No podemos Chocar En ningún momento Tiene Que ser Todo Perfecto No, yo soy perfecto, pa. Jamás choco. Mi segundo nombre es el jamás choco. El jamás choco, me decían en el jardín. Mirá, mirá qué cerca que pasa y no choco. R es pito corto jamás choco. No, pito jamás choco corto. Porque es mi segundo nombre, no mi apellido. Exacto, exacto. Mirá, un buen point para recagarnos a tiro es venir por acá. Y subirnos allá arriba, que el techo es infinito. Pero bueno, no pinta cagarse a tiro. Así que podemos agarrar, venir todo por acá. Es que en tierros estamos perdidos. Claro, claro. Aparte ellos van con chalecos, ¿sabes? No, nosotros no. Aguantan más tierros. Eso es verdad, mi loco. Cuando tenés razón, tenés razón, mi rey. Pero si nosotros jugamos fuerte, muchos bichos con Terrestrike 1.6, pues entonces podemos darle headshots. Yo le mando cumbia, ¿ah? Acá estamos hablando con el chilenino y creemos que la opción de llevar dos armas es la mejor, la verdad. Sí, vamos a hacer esa. Un chulo, una. Sí, una, una sola, una sola. Una dejasela al pit. Sí, vamos a llevar una. Sí, el chico de que tiene ganas de tirar. No arriesguemos los fierros, mira que valen lo mismo que la joyería. Vamos a llevar una sola, una sola para mí. Y no hace falta que la tengo yo. La puede llevar el mati, no importa. No, no, llévala, llévala a los ojos míos. Lleguemos dos fierros en vez de uno. Lleguemos dos por si pinta tiro. Y porque por algo somos cuatro, si no que vayan dos horas en la joyería. Alcalde y la concha de su madre. ¡Amigo, me volví a perder! Ahí estoy. ¿Cómo estás, anciano? Irina. Ah, sos vos, ruso. Pensé que eras un viejo. Hagamos eso, hagamos... Lleguemos dos bate y dos armas. Ah, no, estoy alucinando. Estoy viendo a un ángel entrar por la puerta del hospital. Ah, no, 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 no. Opa, la popa. Irina. Acá estoy, acá estoy. Estoy acostado, durmiendo, bebé. ¿Qué onda, Cucuclán? Creo que ni me escuchan. Me están ignorando a Nanache ahí. Ah, no, 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 no me escuchan. Aquí, descansando un poco, ya ahora nos cerramos. Como dice, ¿qué le va, gente? Todo bien, todo tranquilo, todo correcto. Y yo que me alegro. Sí. Oh, qué referencia. Creo que tengo que perseguir a algo. ¿Forest? ¿Forest? Está corriendo, Reina. Los vi correr. Hace tres años está corriendo el hijo de puta. No sabe lo que corre. Los sigue en una banda de personas, todos. La otra que podemos hacer, ya que somos cuatro. Váyanse en un auto de dos. ¿Qué onda, yo, Ariana? Se escapan en un auto de dos, que suelen ser más rápidos. Ariana, ¿qué onda? No me hace un masaje testicular para curarme más rápido. Te iba a picar de hecho. ¿Qué te parece? Hacemos un buen masaje testicular. Dale, como lo ves por tiempo. Es más fácil, en realidad. ¿Qué habla? Nunca te hice eso. ¿Qué no? Hay una ubicación en donde ya estemos y ustedes lo único que tienen que ir es a la ubicación. Tengo que hablar contigo. Obvio, mi reina. Soy todo pies. Te escucho. Soy todo pies. Perfecto. Quiero saber una cosa. ¿A ti te gusta atracar? A mí me gusta... Mirá, a mí me puede gustar matar. Me gusta incendiar. Me gusta secuestrar. Pero no me trates de ladrón. Calla, 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 Nicole. No, no. Quiero vivir una aventura. Y he pensado que tú eres el indicado para acompañarme. Entonces he dicho, pues se lo digo. Venga para abajo. Y lo tiras a la cama, pobrecito. Y si me hace un buen masaje testicular, yo lo pienso, ¿eh? Vos sabés que... Te he echado hasta de la cama del masajito craneal que te he hecho. Está bien, está bien. Y mirá, yo me reparo de manos. La verdad, yo soy un delincuente por hobby. ¿Ahora eres una persona reformada? No, esta está muerta por mí, ¿eh? La conozco así. No, 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 no. No, no, no. Ella está muerta, no. Llevame contigo, que no me gustó esta conversación. ¿A vos te conozco o no? ¿Cómo era tu nombre? ¿Te puedes venir también, Nicole? ¿Te puedes venir? No, no, no. Dile que se venga. Amigate ya. Sí, pero... ¿Vos sos Nicole? Sí, soy Nicole. Ah, vos tocaste en Jimmy Fallon. Bueno, la rompe vos, Roca. ¿O no? Tú dile que sí. A mí me diré que sí, que sí, loca. Sí. Total, luego se olvida, así que tranquila. Exacto. ¿Cómo me conoces, Nicole? Nos tenemos que ir, chicas, pero estamos en contacto para cualquier cosa. Uy, tú eres el italiano, ¿no? No, pelotuda, es ruso. No le escucha el acento. Yo soy ruso. Es que si me digo ruso, me dice italiano. No, pero yo soy ruso. Ah, vos sos el brasileño. Que la salatilla. Más ruso que la ruleta. Venga, valeo, familia, que vaya muy bien. Estamos hablando, Ariana Grande. Después te llamo y vos sabés. Pumba, pumba, pim, 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 pim. Los muchachos se entretienen. Sí, estamos en contacto. No, ¿y ese auto? No, no se ha podido capaz. Es un superhéroe. A ver, no se ha puesto multa. Eh, Kukuklan. Se nos acercan las mujeres y los enfermos. Che, vamos al refugio. ¿A dónde arrancamos? Vamos al refugio. Al refugio, sabes ir. Márcamelo, márcamelo. Sí. Repita, ruso. ¿Dónde nos vemos? En la guarida, te dije. Estamos comprando bates. Ah, vamos. Vamos a la guarida por bates. Bueno, mientras tanto vamos ahí viendo el perímetro en donde podemos dejar la motora. Sí, sí. Hay que buscar un callejón fuerte. Cércate la joyería para tampoco darnos un viaje. Contra más lejos, más difícil será llegar. Madre, mi rey. Wow, es buena, eh. Conduces fuerte. Y yo le mando cumbia, rey. Además, si hago de caballito, pumba, pumba. No, caballito, no. Que acabamos estrellados ahí. Wow, pero qué salto, eh. El salto bonji, mi rey. Tú tranquilo, yo nervioso. No sabes lo que manezco, yo, mi rey. Hay que echar gasolino. Vamos a echar gasolino. Para estar fuertes después en terros. ¿A dónde era? Pues en... Aquí, aquí abajo, aquí hay una. ¿Ves un bitón de gasolino roja? Ah, sí, sí, sí. Y hacemos otra cosa. Compramos un kit. Bueno, no da igual eso. Eso que importa. Un kit, butauki. Un kit de reparacito. Vamos a parar aquí, espera. No tengo dinero, pero a ver si yo qué sé. Yo tengo, yo tengo. Si es gratis. No, no pasa nada. Estoy echando algo, te enterré. Le echamos los dos. Así explota de nafta, mi rey. Sí. Explota aquí. Ahí estamos yendo a la guardia. Cómo me gusta echarle nafta a la vida, ¿no? La vida, como dice el dicho, es el que no le echa nafta, Dios lo ayuda. Y así fue. No, es caminante, no hay camino al andar si no le echas nafta. Es algo así. Exacto, algo así era el dicho. Sí, es tremendo. Me lo decía mi abuelo. Era, si no hay nafta, se lo lleva a la corriente, algo así. Sí, ese también lo escuchaba. Oh, eso. Oh, ¿los vecinos quieren problemas? ¿Vos querés látigo? Pumba, vos querés látigo, pumba. Opa, se repicó. A mí no me arrebatás, viejo Braulio. Te restoqué. Opa, ¿a quién le pegás? Te re zarpo la visera, Gil. Concha de tu madre. Guarda. Ah, uh, se repicó. Listo, Gil, listo, listo, listo. Cuidado que te arregla la moto, chico, eh. Uy, qué onda, qué onda, Gil, qué onda. Ya, 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 ya. Se repicó, piña. Se repicó, piña. Se repicó, piña. Se repicó, piña, rai. Uh, pero tenés la moto, chapija. ¿Qué onda, Kibutowski? ¿La estás arreglando? Para, parece Snoop Dogg. Ahí está. Estaba un poco tocada, me parecía, porque estaba yendo muy lento. Bueno, vamos a ver cuál es el plan final destructivo. Yo diría, llevar dos fierros solamente por si se pudre. Uno lo lleve Pete, el otro lo puedo llevar yo o lo podés llevar vos, ruso, sin problema. Después, los otros dos van a estar con un bate o con un palo de golf, que acabamos de ir a comprar recién con el chileno. Perfecto, perfecto. Y nada, nos vamos a ir en un auto. Yo lo que diría, para mí lo mejor, pero la más paja también al mismo tiempo, es que hayan dos en una moto esperando. Y los otros dos en la joyería. Se hacen negociaciones, se van en un auto de dos como el tuyo, por ejemplo, el BM. Que es más rápido que los autos de cuatro. Y nada, se vienen al lugar donde vamos a estar frenados con la moto y se suben a la moto y nos vamos a la mierda. Buena esa, che, no puedo sacar la pistola del bolsillo, se me habrá trabado con el lompa, ¿qué onda? Ya que el arma, el barra arma. Entonces, ¿quién lleva arma? ¿Llevo 8 armas? ¿Llevas tú Pete? Lo llevo, ¿no? Mira lo que llevo yo, ruso. ¿Se la pide Pete? Y yo llevo... ¿Cómo está la sensibilidad? Conduzco yo, si querés, amigo pota, que yo conduzco Piola. Sí, creo que Pete igual. Yo no sé todos los atajos. Y esa es, tú que sabes las calles bien. La de esperar los dos en moto y... No, yo creo que esa es muy, muy, muy... Muy paja. Sí, es muy paja, es una mierda. Pero igual es buena, esa es segura igual. No, no es tan segura. Es da igual, no vamos a perder tiempo por subir. Lo mismo que sube. Mira, esta manga de giles, están tirados ahí. Está muy sensible a mi sensibilidad. ¿Qué? Sí, voy con... Guardo mi arma entonces, ¿no? Dale, sí, sí, sí. Tengo que tener una buena sensibilititi. Ah, la puta que iba. Mira esos tres hijos de puta tirados ahí. Y bueno, que se jodan. No sé, lo que habrá pasado, Valor. Uuuh. Uuuh. No, pumba, pumba. Bueno, es una mierda la sensibilidad. Pero bueno, perro, quiero pegar. Quiero pegar un palestino. Delincuente de malhechor. Sí. Atragador de Jodiarrías. Es como que soy el dueño. Sí, voy. Si él se mete, se busca un lío. Eso me pegó mi freestyle. Mira como brita chocopop. Chocachocale pupop. De papi tipap. De papi chocopop. 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 Todas las mujeres. Chocopop. Chocopop. Y bueno, nos robamos la moto. Opa. ¿Dónde están los otros? Mira que tiene el low jack. Te voy a ir a buscar. Ah, sí. Comenzado a chocop. El torito de la secta. Vamos, vamos. Uuuh. Con lluvia se pica el triple. Me dan más ganas de matar. No, pero... ¿Cuál hacemos entonces? Tratemos que... Tratemos de sacar la... La camioneta de ese ahí. Y es mejor, es mejor. Así vamos todos juntos. Claro, entonces ¿qué hacemos? Vamos, nos vamos moto. Hay que... No, hay que... Hay que guardar... Hay que guardar los... Las... Las motos. No, ¿para qué es guardar? Hay que llevarlo a un sitio. Yo lo sigo. Fíjense que tenga nafta las dos motos. Sí. Y ocultenla en un sitio que nosotros después cuando salimos vamos para el lugar de las motos. Vale, pues. Vamos a esa. ¿Sales? Con el 4x4. O te pasamos ubicación. Este lo que tiene bueno es que... No, yo lo sigo. Pero lo que tiene bueno es que tiene mejor blindaje. Después tengo la Camacho. O saca cualquiera de las dos. Trae la más blindada. Esta es la más blindada. Uh, van que me llaman por teléfono. ¿Qué pasa, la loquita de los Remix? ¿Qué hay, mi loco? Tú, loco. Yo, tranquila. Escúchame. Tú, mi loca. Yo, tú, loco. Dígame, mi reina. Me preguntan unos señores por aquí que si dejas que te midan lo que viene siendo... Mi polla. Básicamente. Y depende quién me la mida. Si vos le haces un favor y me la mida. Y vos me vale que sí, mi reina. Vos sabés que hago ese sacrificio por ti. No, no. Es un terapeuta. Mira, es que he contratado un terapista de parejas. Vamos a ir a terapia de pareja. Ah, ok, ok. Perfecto. Está bueno eso. Pero si nosotros estamos repiolas, mi reina. No necesitamos ninguna terapia. Bueno, por si acaso. Para que esto vaya todavía mejor de lo que va. No sé. Ayer en este caso nos matamos. Así que... Es verdad, es verdad. ...buena terapia necesitamos. Está buena esa. Hoy te dejo que hay un robo a ti. Vale, bueno. Yo tengo que ir a robar justo ahora. Termino y... Como te pillero... Como te pillero matando, te mato. Está bien. La tengo loca, eh. ¿A quién le has dicho que vas a robar? No, no, no. A un policía. Ah, ¿a un policía? Sí, pero no le dije que voy a robar. Ah, pero... ¿No va a venir la policía? No, no, no. Es todo un truco. Vos tranquilos, yo nervioso. Escuchá, mira este. Hay que buscar un callejón, eh. Guarda, hijo de puta. Chicos, son boludos para manejar, eh. Y aquí mismo, aquí mismo, aquí mismo. Uh, mira esta. Pero esto es un callejón cerrado. Pero pará, pará. Nos bajamos acá. Venimos corriendo y dejamos la moto. No se le ocurre. No se le ocurre. No se le ocurre. No se le ocurre, amigo. No, mirá, mirá, pará. Escuchá esta, escuchá esta. Nos subimos acá y dejamos la moto del otro lado, amigo. Guau, pero esto es de Peter Parker, el bro de Spiderman. Mirá, amigo, dejamos la moto atrás. Pero no te bajes del auto, ¿eh? No, no, pero... Pero... No cabemos por ahí con el coche. ¿Vos decís que no? No, pero... Es que... Pero... Considera lo siguiente, Peter. ¿Qué? Somos cuatro tipos. Es muy buena esta. A mí me gusta. Pero somos cuatro tipos. Vos decís que los cuatro nos bajamos con los patrulleros siguiendonos y no nos van a pegar tiros. Y no conozco a la policía de esta ciudad, pero... En mi época, si vos no le apuntabas, ellos no te pueden disparar. No, si vos te bajás del auto en persecución, te van a cagar a tiro. O sea... Ah, me da vos. Es que es tan chiquito el callejón que si vos lo ponés al auto que nos tape... O sea, no pueden ni entrar para cagarnos a tiro, porque es muy chiquito el callejón. O sea... No cabe, creo que no cabe, ¿no? Lo que no cabe, no, pero... No caben motos. No, no, pero pará. Vos no estás entendiendo que nosotros tenemos que entrar caminando por el callejón ese. ¿Entendés? Y las motos estarían acá. Las motos estarían una vez que saltás el techo. Por ejemplo, las motos estarían acá donde yo estoy parado. Y mirá. Arrancamos por acá después. Estás en el otro lado. ¿Entendés? A ver, hay que ver si es por acá. Ve, mirá, por acá no entra, pero ni un puto auto. Bueno, igual tampoco una moto. Ja, ja, no hay salida. Usás las camionetas para bloquear. Yo no entendí lo que dijo. O si no, de última, acá tenemos alto spot para cagarnos a tiro también, ¿eh? Sí, sí, sí. Por aquí podemos salir. Por aquí salimos. Eh, yo creo que estás muy buena, amigo. O sea, literalmente corriendo. Eh, acá si corremos, los perdemos hasta corriendo en un fly. No, escondemos, tipo, nos tiramos adentro de un container o algo. Estoy disparando. Corriendo y disparando acá es muy buena para mí. Sí, Pito. Es como una guardia. Está piola aquí. Podemos usarla a favor. Esta es la chatarrería, amigo. Yo conozco el dueño de esto. Es de lo de mala vida esto. Hay que saber bien nomás las entradas que tenemos y las oportunidades. Aquí se puede armar un plan piola. Eh, está bueno este plan para mí, ¿eh? Pero la cosa es cómo entramos acá nosotros. Tenemos que franar aquí y salir corriendo por aquí. Hay demasiado spot. Para, para. Acá hay otra escalera. A ver. Amigos, esta si la hacemos bien, yo creo que no nos encuentran. Y si suben para querer agarrarnos, los cagamos a tiro. ¡No! Sí, hermano, está bueno. ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Ey, ey! Descubrí, descubrí lo que tenemos que hacer. Ya está, lo descubrí. ¿Ganamos o ganamos? Mirá. Dejamos las motos acá en este garage. ¿Tiene el estacionamiento? Dejamos la moto en este estacionamiento. Y nos vamos a la mierda. O sea, bajamos cam... Lo único es que tenemos que correr. Sí, hay que ser rápido aquí. Mirá, es que van a tener que pasarse de asiento, amigos. Ya la tengo cómo hacer con una camioneta. Claro, la cosa es cambiar de asiento rápido y bajar por el mismo sitio. Claro, el conductor va a bajar primero. Después el acompañante se pasa el asiento de conductor, se baja por el conductor y así. De esa forma se hace un bloqueo con el blindaje. Exacto, esa era mi idea. Claro, pero pensá que no puede quedar nadie del otro lado, ¿entendés? Porque si no, está regaladísimo. Claro, claro. Tiene que cambiarse de asiento dentro del auto, digamos. Bueno, eh... Nos tendremos que andar coordinados. Sí. Escuchen, escuchen, miren, miren. Entonces es esto. ¿Dónde? ¿Ustedes están con la camioneta ya? Sí, sí. Mirá, mirá. ¿Dónde está la camioneta? La sequo para mí sería esa. Esta, mirá. La camioneta misma de nosotros hace bloqueo. ¿Ustedes están acá arriba? Sí, sí. Yo estoy acá. Mirá, la idea sería bajarse corriendo así, miren. Vengan, sígame. Cerra, cerra, cerra. ¡Oh! Ojo que por acá podés subir al estacionamiento, amigo. Exacto, es que las motos tienen que estar en el estacionamiento, boludo. Eso es lo que estoy diciendo. Mirá, seguime. Claro. Ah, es perfecto. Venga, venga, venga. Porque ahí no se la cerran. Es muy buena, acabo de entender todo. Ve, ahí, ahí. O sea, por eso yo decía, las motos no van acá. No tiene lógica que estén acá. Las motos tienen... Claro, no, no, no. Tenemos que bajar por acá. Quienes dentro del estacionamiento. Subimos por esta escalera, pumba. Por la de bomberito. Ni siquiera hace falta eso, amigo. ¡Cuidado! Cuidado, cuidado. ¡Ah, ya! Amigo, parate, una mejor, mirá. Mirá, boludo. Por acá no se dan cuenta ni que estamos entrando al estacionamiento, ¿entendés? Y la dejamos la moto acá. Claro, voy a decir que es mejor esa que esta, porque de acá también puedo subir. Sí, es verdad. La tuya es mejor porque no van a darse cuenta que estamos subiendo acá. Claro. Pero igual la tuya también es mejor si estamos muy jodidos. Claro, si estamos muy a la chapa, podemos aplicar a la primera. Entonces, ¿las motos dónde estarán? La moto va a estar dentro del estacionamiento. Aquí, dentro. Así. Ahí ruso, ahí mismo ruso. Pero claro, ¿dónde nos dejas de estacionamiento? ¿Por dónde está la salida? Porque igual cuando... Para, para. Hay alguien que corra la Camacho y vamos a... A coso. Vamos a poner la moto acá para ver por dónde salimos después. Sí, hay que tener claro todo, güey. Porque no podemos fallar en el momento. Ahí te muevo la Camacho. Pero me entendieron, ¿no? Que todos los que están arriba van a tener que cambiarse de asiento al principal. Sí, 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 yo sí. Chilinito, Pete, ¿saben cómo hacer eso, no? Yo no, pero yo si soy el que maneja, ya me quedo de ese lado, ¿o no? Claro, eso es verdad. Pero hay que probar, hay que probar. Hay que hacer. Si no, que solo con que aprendan dos, pero es que igual después no se sabe. Claro, tienen que aprender dos. Igual es... Deberíamos aprender todo. Es bastante fácil, boludo. Quedan cinco horas, ¿eh? Para el atraco. Sí, sí, sí. Hay que cargar nafta igual y ponerle... Después de ver por dónde se sale. Para, vengan, vengan, vengan por acá, vengan por acá. Usar un kit de cada una de las motos. Mirá, las motos van acá, boludo, para mí. ¿Las motos las dejamos acá? Sí, aquí puestas. Entonces subimos y tenemos que hacer... ¿Y qué? ¿Y por qué bajada salimos? ¿Por esta? Por esta, mira. No, por aquí. Por chatarrería, digamos. Checa la salida, checa la salida. Pero estamos muy cerca, ¿no? Y ya nos vamos. Si vamos para allí, volvemos a donde está la policía. ¡No, guarda! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡No, no, no! ¡Ja, ja! ¡Payamos al toque, conche su madre! ¡No, amigo! ¡Payamos al toque! ¡Pit está muerto! ¡Ja, ja! ¡No, pito corto, boludo! Amigo, ¿cómo hizo para matarme tan rápido igual? ¡Estaba full vida! ¡Ah, full vida! ¡Ah, full vida! ¡Ya lo tenemos salvado! ¿Qué onda? ¡Cagó la moto! ¡Qué hijo de puta! No, no, está todo bien. Tranquila, tranquila. Ahora después vamos a ver un coso en la moto, justo. Pero yo estaba viendo por acá que quizá podemos salir por este lado de abajo y justo se me metió en el medio, amigo. ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Perfecto, mi rey! Tú tranquilo, yo nervioso. Ahí estamos, viejo. Dale, la moto ahí está piola, güey. Ahora sí. ¡Che! ¡Escuchá! Para mí con la moto tenemos que ir todo por acá derecho, mirá. Todo por acá y salimos... Salimos por acá, mirá. ¡Y ya está! Y después agarramos... Y después agarramos cosos. Después a la mierda ya, ¿no? Sí, sí, después ya nos vamos a la mierda. Tráiganse dos kits. Así ya las reparamos. Las dejamos ahí reparadas y abiertas. Yo voy a cargarle nafta a la camioneta. Dale, yo te hago la segunda, Mati. Dale. Dale, que sale piola o sale piola esta, mis locos. Guarda, ruso, la concha de tu viejo el paraguas. Es un tremendo plan. Ya lo decía mi abuelo. Los mejores planes son los que se planean. Un sabio tu abuelo, igual que el mío. Nuestros viejos saben una banda. Dígame que tienen dos kits ahí para ya dejar a la moto reparada después de bajarse. Yo la puedo dejar reparada. No sé si específicamente la moto, mi rey. Los abuelos ruso son re buenos para la merca. Eso no nos sirve ahora mismo, Pit. Vos sabés, guapo. Dejalo para Miranda. Estoy chequeando el garage, eh. El garage, tirá, era un reestacionamiento. Hay hora que hago yo que generalmente utilizar ahí, viste, apagar con... Che, acá hay una rampa, amigo. En la punta del coso hay una rampa en la punta del estacionamiento. Está arriesgada, esa podemos morir. A ver, yo te digo si muero. Simulacro. ¡No morí! No, pero puede ser difícil, eh. No, es muy fácil, amigo, literal. Muy. Ah, no, igual sería una estupidez porque cae en la puerta del callejón en donde entramos. Es en donde están ellos, boludo. Sí, 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 sí. Sería muy... Bueno, pero sería épica, pero no tan épica. Ah, pues yo caí tú en un tejado. ¿La hiciste? Sí. Ay, también está bien aquí desde arriba. Digitando. Pero ya la tenemos, boludo. Simplemente... Sí, 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 ya la retenemos. O sea, usas la moto, pero sin luces y vamos por donde habíamos dicho recién. Sí, sí, dale, dale. Vamos a hacer esa, vamos a hacer esa. Dale, dejamos la moto acá y arrancamos ya, entonces. Sí, así no se nos va el día y no se nos va la chance. Bueno, dale, dale, ya estamos. Ah, me caí. Vamos a por unos kits. ¿Qué bueno, tenías kits? ¿No tenés kits encima? No, no tengo arra. Te lo dije cinco veces, culiado. Voy a comprar uno, voy a comprar uno. Comprate unos pares que siempre necesito. Bueno, ya tengo la camacho con toda la naftaíta. Ah, me caí. Te recomiendo sacarle la luz a la moto, de nuevo lo digo. Amigo, siempre me caigo porque con la H te tirás. Y sí, así nos lo ven con el reflejo cuando vayamos por el lado. Che, pero escuchen. Si no hay nadie esperando acá con las motos, ¿las motos no desaparecen guiño guiño? No, no. ¿Segurísimo? ¿No muestras, no? Segurísimo. Y si desaparecen a correr, amigo. No, igual si desaparecen podemos correr y nos escondemos igual. O sea, es un lugar repiola para correr también. Eso, por eso. Allá tengo un spot en donde esconderme y todo, mirá. Pumba, pumba, le escurrí eso yo. Recordá marcártelo, ¿viste? Amigo, no puedo ser tan escurrizo, Johnson. Me tiro acá y no me ven ni de onda. Pistazo a los de los asientos, que nos quede claro, ¿eh? Porque ahí está la trampa. Bueno, dale, arrancamos, vamos. ¿O no? Estoy comprando kits, ahora voy. ¿Vos a comprar kits? ¿Le cargaron a nafta ya? Sí, ya está. Perfecto. Compren kit. Déjela ahí bien pipí cucú. Bien posicionada ahí en el estacionamiento. Y vamos. Vamos a dar la ubicación, ¿eh? Así nos vamos a olvidar. Eso se va a engargar más que nada a Pit. Por eso le dije que se lo marque. Sí, sí. Voy a manejar la cam... Sí, sí, yo lo marco. ...porque yo no me acuerdo bien. Está épico este plan para mí, muchacho. Somos nosotros, y yo... ¡Ah! Che, el chileno no me contesta, boludo. No me la conté que quiso pagar la pita. El chileno se desaparece a la PC, ¿sá? ¡Ah! ¡Ah! Un poco raro. Literalmente al chileno se lo show a un omni, ¿eh? Hay que esparrar, hay que esparrar. ¡Ah! Bueno, acá ya está todo marcado, todo, cumpá. Sí, venita por mí. Estoy don de las motos. ¡Ay, ídolo, voy! Mandame ubicación, así de paso ya me queda, amigo. Te paso la ubicación, dale. ¿Para qué me pongo acá? Bien, bien, adelante. No, no, el ruso. Ah, pero para, ¿la ubicación de las motos o la ubicación del callejón en donde tenemos que llegar? De la moto, de la moto. Yo os doy donde las motos. Vas a manejar vos igual, así que tranquilo. O sea, vos tenés que agarrar el callejón. Ah, dale, dale. Dale, para allá. Sale redondito este plan, ¿eh? Sí. Esto va a estar tremendo, ¿eh? ¿Qué vas a hacer con el dinero de la joya? ¿Cuántas putas van a caer? Es el dinero de la joya, pagamos un par de putas y después lo guardamos para comprar pistola. Es por ahí, es por ahí, es por ahí. Dale, que llegó el Uber, pa. Sodax, gracias por el subo, amigo. ¿El ruso está adentro? No, estoy, estoy ya. Me preocupa el chilenito nomás. Hay que estar a ver el chilenito. Che, ¿no quieren secuestrar a nadie entonces? No, no, no. Secuestramos a los que están ahí adentro. Ahora vas a ver cómo se hace. Escuchame. Te explico cómo haces para cambiar... Bueno, porque hablo por radio si estamos acá. Ahí, toca ahí el... ¿Viste? En la tableta, para cambiarte el asiento, en la V larga. Ah, ok. Mantengo la V larga y aprieto. Exacto. El principal tenés que tocar y vas a poder manejar bien. Ah, está re fácil. Claro. Entonces todos los que estamos ahí nos vamos a tener que ir pasando ahí para... ¿Qué pasa, Colorado? ¿Por dónde andas? Eh, ¿dónde te has quedado? Pasada la ubicación, amigo. Estaba en una telequinesis re piola. Ahora voy. Estaba concentrándome. Bien, bien. Necesitas concentración para este trabajo. ¿Dónde estás, chileno? Así te vamos a buscar. Tira en la U y yo ya le llevo alguna. ¿Anda directo a la joya o no? Ah, pa... Ah, pero no seas boludo, amigo. Pasando a la ubicación donde estás y te pasamos a buscar. Ah, de verdad. Si no tenés auto, chileno. ¿Dónde estás, chileno? Dale, porque capaz que estabas al lado de nosotros. Estoy, Mati, justo en la bencinera donde cargamos Nasta. Ok. ¿A dónde está, entonces? ¿A acá a la vuelta? La gasolinera de Groove Street, amigo. ¿Sabes dónde es? Es esta, que está acá a la izquierda o no? Eh, ya te digo, creo que sí. Allá, este no es? La que está abajo, la que está abajo, la que está abajo. Ahí está, ahí detrás. Pará, pará, quito, 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 quito. Porque Zyre, Zyre está detrás tuyo, corriendo como hate. No seas malo, Pete, no seas malo. Nada, vamos, rápido, ya podemos ir. Pará, pará, que nos subió. Que se nos va a hacer... Ah, me cago. Sí, en movimiento, man. Jajaja. Re película de acción, güacho. Vamos, vamos a ir a... Vayamos, que se nos hace tal. Escuchame, vos desde ahí... Che. Che, no, 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 no marquen, no marquen nada. Dale, no marquen nada. No, no, tranquilo. Con la velarga. Con la velarga, amigo. Mantén eso apretado, te podés cambiar de asiento. Eso es lo que vas a tener que hacer para bajarte después, ¿ok? Fíjate. El asiento principal es el de arriba a la izquierda, digamos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir ya porque se nos van a pasar los tiempos y entonces no podremos hacerlo. Estamos yendo, estamos yendo, estamos yendo. Vamos para ti. Póngase las máscaras, loquitos. No, pero vamos ya, ¿eh? Sí, sí, estamos yendo. Estoy yendo para la joya. ¡Se viene! ¡Se vamos a frontear! Dale, mis locos. Segúnense de comer, de tomar... Acuérdense de ponerse el cinto y sacárselo, puma puma. Ojalá tomara algo de cocaíno antes. Uh, estaría para tomarse ese pasecito. ¡Oh! ¿Qué te pusiste ruso, ah? Sí. ¿Hay alguien por ahí? ¡Opa! ¿Cómo está? ¡Duro! Estamos por hacer una joyería, amigo. ¡Oh, es duro! El duro de matar. ¿Algún lugar? ¡Ah, pero no cabe en la moto! ¡Upa! Bueno, ya se están por meter. Estamos a una cuadra. ¡Justo! Ya preparamos la moto y todo eso. Sí, él se mete, sí. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque tampoco lo quiero dejar tirado. No, vamos. Vamos a... O si no, algún bloqueo porque estamos acá en la puerta de la joye. ¿Qué hacemos entonces? Estoy para el bloqueo, estoy para el bloqueo. Ah, ¿estás para el bloqueo? Pues entonces... Ah, o puedo hacer de rehén si quieren también. Ah, de rehén, entonces... Ok, venite, venite. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esa es, esa es. ¿Dónde estás? No sé, que venga la... Ah, venía la joye porque no podemos marcar la... Voy para la joyería de toque. Voy para la joyería por ahí. Sí, perfecto, perfecto. Dale. No traiga a nadie ilegal, no seas boludo, eh. Que te van a cachear siendo rehén. Ya veo que viene con un arma, boludo, siendo un rehén. Apurate que estamos en resecuencia acá, boa. Siete. Dale, papu. Vamos a ver. Ahí somos. Tiene una purgecita, un pancito por ahí. Sale, rogería, imaginate si viene mirada. ¿Listo? O sea, señora. Señora, está más delicada. Ahí te pasa. Lo que voy a dar más los bifes. ¿Te vais a contar un chiste antes para rasterrar? Es decir, tú te sabes algún chiste chilenito, o dime un chiste chileno. Tirate un chiste chileno, eh. ¿Qué le dice un perquín a una hueonadísimo perquín culiao zapo reyulla su lapillula? Son de tu madre. 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 Ruso, está activo el ruso. Son de tu madre. Ahora vos, chileno, contate un chiste de argentino. Bajate, bajate un segundo, chileno. Así te doy. Eh, ¿cómo que así te doy? Te doy pancito. Dale, dale, amigo. Ahí voy, ahí voy. Toma, paramos también. Ah, muchas gracias por esa furia, esa. Ambioso. A los tobos. A los tobos. A los tobos. ¿Y ya estamos con máscara así nomás? Sí, estamos en la secuencia. ¿Qué onda, duro? ¿Cuánto está, mi brother? Vamos, duro, dale. Duro, duro. Estoy en el... En el... Buah. En el estacionamiento central. En eso. Ok, dale. Pásenle, pásenle la uvi. Así viene de una. ¿Tenés auto a mano? Le agarro el auto y voy. Dale. Ahí tenés uvi. De la mano con él. Eh, eh, eh. Pará, 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 animal. Pará, ¿qué hora? Llaman a la policía. Pero está sacando foto el Calvin Klein, amigo. Yo tengo el fierro. Pumba. Combo pelado. No, amigo. No, 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 no. 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 Está bien, está bien. No llamemos la atención. No llamemos la atención. Pero se merecía un buen combo el pelado. Estaba sacando foto a la patente. Todo. Se piensa que no lo conozco a lo de su calaña, boludo. Lo que tiene la frente infinita son los peores. Dale, loco. ¿Tú crees que esto es inconsciente? ¿Tú crees que esto es inconsciente, amigo? Lo hemos matado. Yo creo que lo matamos. Vos podés manejarla, ¿no? Sí. Ah, no. La tengo que pontear. La tengo que pontear. ¿No tienes llave? Uh, pará. No, por las dudas vamos a darte una llave. Vení conmigo solo. Dejémoslo, chicos. Dale. Dejá manejada a mí. No pontear, no pontear. Quédate, saca un segundito. Sáquense la máscara, chicos. Vamos, vamos a hacer la gordura. Vamos. Ahí, no quiero marcar nada. Papusi, es importante esa que dijiste la de acá. Cambiarse de asiento, ¿no? Es muy importante. Sí, muy importante. Si no, te van a agarrar, amigo. ¿En el cual? ¿En el primero, en el de arriba, no? En el principal. Sí, sí, sí. En donde va a bajar el pit. Arriba a la izquierda. El primer asiento que te aparece en el tablero, arriba a la izquierda. Listo. Che, en el caso de que yo sea el primero, que voy a ser seguramente el primero en bajar porque soy el que está manejando y que le queda más cómodo y que yo veo que, no sé, que un policial está apuntando al último y yo ya estoy posicionado en el techo, yo le tiro un tiro al poli. No pierdo nada. Si te estás yo ya estoy a salvo. O sea, para salvarlo a uno de ustedes. O sea, es que sea como último recurso, ¿no? Obvio, obvio, obvio. Claro, último recurso. Sí. Es la preparada. Y no nos van a caer a tiros todos. Tenga auto. A una cuadra y media. Se pica, ¿eh? Ya estamos aquí. Pobre cobertura, pa. Voy a dar la copia de la llave. 62. Toma. Quiento, quieto, quieto. Dale. Muy bien, pues cuando llegues, duro, entras en joyería y te pones a preguntar sobre un anillo que te ha gustado y aparecemos nosotros. Perfecto. Tú quédate dentro, ¿ah? Como si fueras un comprador. Dile a las de la tienda que te vas a aracazar y que te recomiendo un anillo. Dale, suban, suban. Ahí estamos yendo. Ya vamos con máscara y con los fierros afuera. Confío 100%, muchacho. 100%. ¿Apostamos? Porque sí, chilenito. Cuando salgamos no te subas ahí atrás porque en la primera de cambio que el pit se agarre una colina, por más que tenga el cinturón vas a salir volando. Así que metete adentro. Dale, en la camioneta. Vale, vale. Ahí agarro una colina. Opa. Anto y Pache. Anto y Pache. Ahora voy afuera para lucir a la facha italiana. Ahora bajá por el asiento principal. A ver si lo entendiste. Tranquilo. Sí, ahí estoy entrando. Da la vuelta, ¿no? Permiso, muchacho. Nada personal, muchachos. Solo somos unos viles ladrones. Correte, negro, así. ¿Qué quieres, peliate? ¿Qué haces? Vamos ya. Ahí estamos, ahí estamos. Pará, pará. Bajen todos por el asiento principal. A ver si estamos bien. Ahora vamos ruso. Me cago en Dios. Vamos mono, dale. No. Y me da bola. Tranquilo. Dale. Quiero ver si lo... Dale, hijo de puta. Ahí va. Vamos ruso, a ver. Primero baja ruso. Dale ruso. Ahí va. Da mono. Mono, mono, mono. Dale mono, dale mono. No, este es un pelotudo. No, ya te hubiera cagado a ti, don mono. Ok, pero la concha de su madre tengo que bajar por el primero, ¿no? Sí, por el principal, dale. Dale mono. Vos podés, ahuevnao. Ya vamos, ya vamos. No, pero este es un pelotudo. Ahí va, bien, ahí está. Ahí está, no importa. Bueno, sirve. No, no sirve, que lo practique. Mirá, mirá. Subite atrás, subite atrás, mono. Si no... Ay, qué anillo lo que... Andá atrás. Bajé bien igual ahí. No, pero porque te subiste bien. Sí, pero porque subiste del otro lado, claro. Cambiate de asiento y volvá a cambiarte de asiento. No, cambiate de asiento. Podríamos haberlo probado en algún lugar que nos dieran a puertas de la joyería que vamos a atracar, ¿no? Tranquilo, ya vamos. Tranquilo, Ruso. Dale, dale. No, pero ahí no. Está bien, está bien, ahí está. Mati, ponete cerca a mí como estés adentro que tengo que dar plata en negro que tengo. ¡Mono, la concha de tu madre! ¡Pero qué hermoso este anillo! Dale, mono, la puta madre, vos jodés, dale. ¡Vamos, mono! ¡Bien! ¡No lo puenteé, mono! ¡No, no se puede puentear! ¡No, mono! ¡No, mono! ¡No, mono! ¡No, mono! ¡No, mono! ¡No, mono! ¡No puenteé, pelotó! ¡Mono, hijo de mi puta! ¡No, mono, hijo de mi puta! ¡Ay, mono, de mierda! ¡La concha de tu madre! ¡Mono, de mierda! ¡Esa es amiga, eh! ¡Esa gente! ¡Ahí bajé, ahí la hice! ¡Ya sé, Colorado, ya aprendí! ¡Arriba la mano, persona que nunca he visto en mi vida! ¡Arriba la vida, persona que nunca he visto en mi mano! ¡Al maldito suelo, eh! ¡Al maldito suelo! Tranquilos, tranquilos. No pasa nada, no pasa nada, muchachos. ¡Quédate quietito, quédate quietito que te voy a robar! ¡Somos guerracreros nosotros! Vine a Leiva joyas a comprar un anillo, nada más. ¡Sí, por el orto te voy a sacar la joya, si no va a... Tranquilos, tranquilos, lo vi en crónica. ¿No quieres conocer nada? ¡No, no, no, no quiero, mono, no quiero! ¡No quiero! ¡Mira lo que tenía este! ¡Tenían panas de casita lindas! ¡Te la voy a poner al muerto, si lo quieres! Les digo la verdad, muchachos, yo vi, esto lo vi por crónica. Leiva joyas, me dijeron que acá es el mejor precio de todo. Vine a venderle un anillo, pero... ¡No, tranquilos, 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 tranquilos! Acabo de empezar. Concha tu madre, te voy a sacar uno blanco por el culo. ¿Pero lo robo yo o lo robo? Vas a ser nuestra, nuestra putita. Una vez que vuelve a empezar, después podés ir agarrando la joya. Lo tenés que robar vos. Yo te voy a curir. ¿A dónde agarro las joyas? No, no, por favor. Creo que en la vidriera, me dijeron. Yo nunca lo robé, así que no sé, no estoy seguro. Ahí está, ¿no? El marratrero, pa. Vamos a robar, mi amor. ¿Estoy actuando bien o no? Vamos a robar, mi amor. Estás actuando bien, estás actuando bien. ¡Cómo me gusta la delincuencia! Aguante la delincuencia. Vas a negociar vos, Ruso. Oscar, te mereces un Oscar, hermano. Yo no sé muy bien qué necesitamos para negociar. No, yo salgo limpias sin helicóptero. A mí me lo recomiendo. Claro, salida limpia y sin helicóptero. Y si te dejan negociar una cosa más, ya que tenemos un rehén, pedile que no tengan meri. Que no vengan en la moto. Que sean solo patrullos. Sin moto, salida limpia, sin helicóptero. ¿Queréis unas pizzas también para cenar? Pedile una memory card de PlayStation 2. Es perfecto. Con una partida de guardada fuerte de FIFA. ¿A my linky o no a my linky? Sí, que no haber hecho nada de ella. No te quedó nada, ¿no, loco? Ni un pesito medio sucio, ni nada. Bien, bien. Me gusta que actúes tan bien que estás hecho mierda. Va a parecer que te pegamos. Pero que te dimos comida y que te tratamos bien, ¿ok? Me trataron bien. Yo vine acá porque Mirta Legrán siempre dice que esta joyería es de confianza de ella. Zorro. Mirá como chorés, hijo de puto. Zorro, estás agarrando... Oh, me gusta la delincuencia. No te da una idea, Ren, que nunca he visto en mi vida. Zorro, estás agarrando las cosas. La estás agarrando, Pit. Eh, acuérdense, decime los nombres clave. En vez de decirme Pit, dígame Put. No, vos sos... Charlie Put. Vos sos Púrpura o Violeta. Charlie Put. Yo soy Zorro, Toro y el Mono. Sí, Pit. Pito corto no, puto corto es. Puto tonto. Freestyler te digo. No, me manda enfrente. Eminencia de Hippity Hopity Hop. Eminencia de Hippity Hopity Hop. Ah, era re largo. Tranquilo, muchachos, tranquilo, tranquilo. No, 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 correte. Tranquilo. No, bueno. No, bueno, pero te vayas para adelante, flaco. Pará. Vamos a... ¿Qué negocio, entonces, muchachos? Yo negocio, yo y vosotros. Un poco todos. Pero una cosa, si no viene la policía, nos vamos. Con el dinero, ¿no? Va a venir la policía, quedate tranquilo. ¡Vos, pelado, ¿qué hace? Volá de acá. Che, ¿podemos matar a alguien? ¿Para pasar el tiempo? No, no, no. No, no, tranquilo, bambino. Vos sacás toda la joya, boludo. Todo, todo lo vidriera, todo. ¡Aguate la encuesta! Sí, están viniendo, están viniendo, están viniendo. Por favor, por favor. No hagan nada. No me hagan nada. Listo, ya robé todo, muchachos. Perfecto, pues nos vamos. Voy a ver si me deja robar a mí también. No sé si esto se puede hacer, la verdad. Yo la verdad es que no sé cómo... Yo nunca he hecho eso. Y si tenemos la posibilidad, rejemos de acá limpio. Ahí está, ahí está. ¡Upa! No, entonces roben todos los demás, que tenemos una banda de joyas. No, no pueden, porque no tienen fierro. Ah. Igual después va a preocuparse. O sea, con cuatro fierros hubiésemos robado muchísimas más joyas. ¿Y por qué no le prestás tu fierro a ellos, una vez que la terminás? No, no, eso ya no se puede hacer. Yo tengo un fierro de un metro, por si quieren probar. Igual voy a preguntar esto, porque no tengo problema. Al país se lo saca adelante laburando. Es increíble, ¿viste? ¿Viste qué más que trata de los rehenes acá? Los policías. No viene nadie a la policía, le importa una mierda. ¡Uh, la maldita gorra! La maldita gorra, está llegando la maldita policía. ¿Qué puedo hacer por mientras? ¿Me puedo coger al rehen por mientras? Están ahí, están ahí, están ahí. No, por favor, te lo pido. No, pará. No, 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 no. Es que el monito quiere sacar la banana, bambino. No quiere coger. ¡No! Mirá quién viene. Muchacho, está Miranda ahí. No, pito corto, Miranda. ¿Sí? Déjenme negociar con ella, ¿eh? Yo lo comercio. Acabo con este rehen de mierda. No, caballeros, tranquilidad, por favor. Estos tipos están rehenes. ¡Qué tranquilidad, loco! Soy sobrino de nueve tíos distintos y tengo que mantener a mi familia. Vos no me vas a decir si tengo que estar tranquilo o no, loco. Este gato lo voy a hacer caga para adentro. Tiene que estar tranquilo porque si no, venimos aquí con todos los putos tanques y no sale ni Cristo. ¿Ah, sí? Vamos a negociar las cosas porque si no... Pues a ver, tanque que tengo yo entre las patas, mi rey. A ver, a ver, sácalo, mi rey. Vamos a hablar de negocios que estamos aquí para hablar de negocios. Vamos a hacer una cosa con la vida de este hombre. Os vais a ir. Por favor, oficial, tengo mujer y hijo. Por favor, oficial. Os voy a hacer unas preguntas bien claritas, ¿vale? Y no quiero levantar todo. Vamos a ver la entrevista. Saquen el modo emote, por favor. ¿Cuántos atracadores sois? Uh, pará, un poco más lento. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuántos atracadores sois? A ver, unos más tres atracadores son, boludo, cuatro. Somos cuatro, cuatro. Cuatro, eso. ¿Cuántos rehenes tienen? Tenemos. Uno, dos, tres. Ayúdeme, oficial. ¡Uno! A ver, espera. Oh, y la independienta también de Jotirria y más personas que había aquí, los que están escondidos. Exacto, exacto. A ver, pues los queremos ver a todos. Nos los tenéis que poner a todos visibles. ¡Zorrito! Estamos acá, loco. La gente está re loca, por favor. Ya le quieren ver la banana al mono, bambino. No se preocupe, caballero. Le vamos a sacar de ahí con vida. Vale. Pero con el orto roto. A salir con el orto roto. Hasta que cuento... Vale, a ver, parece que soy el que va a... Grite, grite un poco más, oficial, que se le escucha abajo. ¿Me escuchan así mejor? Sí. ¿Así me escucháis mejor o qué? Sáquenme a mí primero, oficial, por favor. Vale, caballeros. A ver, ¿qué quieren por el primer rehén? ¿Al que tienen de rodillas? Tenemos salida limpia. Vale. Vale, si queréis la huida limpia, me vais a tener que dar este rehén, más uno de los otros que tenéis ahí atrás. Ah, pero estos son dos vidas. Eh, pero una cosa por rehén, oficial. No, sí. Entonces, ¿qué piensas? Bueno, es que, tío, está pidiendo mucho oficial, ¿eh? Bueno, caballeros, pues vayanme sacando el primero, entonces. Realmente lo entiendo porque esta mierda de vida no vale tanto. Pero es una vida, tienes que valorarla como... Caballero, pero luego me veo la tesitura de que llegamos al quinto rehén y me estoy haciendo un puto McFlurry y estoy hasta la polla. Ah, pues un McFlurry no está mal. Han sacado unos de Filipinos blancos muy buenos. A mí los McFlurry es donde carayos vengan. A ver, al rollo. Oficial. Dios, cuánto... Oficial, ¿cuántos segundos crees que nos duran ustedes en la persecución antes de que los perdamos majestuosamente? Conmigo el volante, nada. O sea, os digo yo que de mí no os escapáis. Más de 10 segundos, dice. ¡Ponte a la esquina! ¡Ir sacando! Y usted, pelirroja, que está ahí un poco callada. ¿Cuánto dice que nos dura? ¿Usted tiene pinta de que conduce muy bien? Tienen cinco rehénes y ahora mismo estamos negociando la vida limpia. Pero se ha caído el suelo. A ver, venga, váyanme sacando el primero. A ver, salida limpia. Sí, sí, la salida limpia la tienen. Este es el último, amigo. Este es el último que vamos a dar. Bueno, pues digamos que ese rehén va a ser vuestro pase a que podéis salir y montaros al coche, ¿vale? Así que vamos a dejar la parte. Vamos a hablar poco a poco. Estamos negociando por el primero. Vale, vale. Yo ahora os propongo el siguiente, ¿vale? Saca uno de los rehénes que tenemos ahí. Sacar uno y ya os concedo la vida limpia. ¿Saco un rehén entonces? No, se encarga el SWAT. El SWAT se encarga. No, no, no. Acercarlo vosotros a la puerta. ¡Sáquenme, carajo! ¡Que no vuelvas a hablar delante nuestro! Perdón, perdón, perdón. Ahí lo tiene, oficial. Con el culo roto, ¿eh? Ahí lo tiene. Perdón. Perfecto. Queda este solo, ¿eh? Y este es el más valioso porque este ya tuvimos un vínculo con este. Nos llevamos muy bien con este. Nada más lo rompimos la rodilla. O sea, la sacó barata. Oficial, denle lo que pide. Déjenme salir. Es un calvario para mí. Déjenme salir. Oficial, lo hacemos pollo a este. Sin helicóptero. Caballeros. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oficiales, que ya estamos perdiendo la paciencia. Sin helicópteros, sin motitos. Sin motitos y helicópteros. No queremos sorpresa. Y por esas vamos a dar dos rehenas. Claro, por una salida limpia. Escucha, oficial. No queremos, no queremos ni moto, no queremos ni, ni, ni helicóptero. Y queremos tres segundos de ventaja. Desde una vez que estamos arriba del auto. Por todos los rehenes que tienen. Y salida limpia. Por todos los rehenes, claro. No, 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 caballero. Van a tener que ser dos, por lo menos. ¿Dos patrullas? Sí, sí, dos patrullas. Tranqui, tranqui. Si quiere que sean seis. Las perdemos al toque. Vale, vale. Pues entonces los cuatro que iban a ser. Toma por culo. Vamos, vamos. Quiero volver a ver a mis hijos. Pues ya está. ¡Uno van a tener hijos! Venga, vale. Pues en resumen. Caballeros, vamos a acordar esto. Tres segundos para que salgan de aquí. Huida limpia. Salen con el último rehen para soltarlo cuando se suban. Y a tomar por culo. No, sin helicópteros. No, no, el culo no. Eso no estaba en el trato, oficial. Bueno, bueno. Eso ya como ustedes lo deciden. Y sin helicóptero y sin motos. Sin romper orto, por favor. Y sin persecución. Vale. No, no, persecución. No, yo le quiero romper el orto. 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 Es fácil, oficial. No queremos auto, ni meri, ni helicóptero, ni que vayan corriendo. O sea, nosotros salimos y ustedes se quedan acá y todos felices. No, no, no. ¡Hola! Te doy tres segundos. Tranquilo, mi rehen. Hemos negociado, ¿no? Sí, sí, ahí está el rollo. Tres segundos. Salí limpia. Sin helicóptero, sin motito. ¿Confirmamos? Sin helicóptero, oficial. La mi... Lo acabo de decir. Todo por hacerle caso a Mirta LeGrand de venir a este lugar. Ah, encima vienen todos los rengos, los policías. La tenemos barata esta. ¡Levanta! ¡Levanta, mierda! Tranquilo. A ver, caballero, ¿qué me estaba diciendo? ¡Levanta! Termina de concretar vos, Violeta. Confirmamos. Lito, confirmamos los negocios, entonces, oficiales. ¿Qué dice, Pini Roja? Ándale, bajó, ya me dijo. Me parece estupendo, caballero, ustedes dirán. Perfecto, yo ya estoy ready, ¿eh? Si por mí ya le vamos soltando al viejo, traga leche este que está acá tirado. Ya sabes, tres segundos de huida. Solamente sin helicóptero y sin la moto. Y sin moto. Y huida limpia. ¡Quiero ver a mis hijos! Cuando les da la señal, ¿entendido? Vale, una cosita. Perfecto, y riquillo. Tres segunditos desde que nos subimos todos a la camioneta. Si nos hacen cualquier truco, si se meten en dirección contraria, si se ponen... No, pero para, dirección contraria. Yo tengo un amigo, un tío de un amigo de un sobrino mío, primo, que vive en el interior, que era de Inglaterra. Y me enseñó ahí en dirección contraria. Esa vale. Bueno, a ver, caballero. Estamos en España. ¿Qué pasa? Voy, voy, voy. De forma temeraria, los vamos a abrir fuego, que van a parecer un colapso. ¿Cómo abrir fuego? ¡Eh! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué negociamos? ¿Qué negociamos? Sí, Torito, hay que renegociar. Vamos a hacer una cosa. Miren, miren, miren. Si no, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Miren, miren, oficial. Confíen en Violeta. Confíen en Violeta. Yo confío, pero si no, podemos hacer esta. Mirá. En vez de las Meri, en vez de las Meri, o sea, si quieren vengan con las motos, con las Meri, y a cambio no nos disparan si nosotros no disparamos antes. No, si conduce como un loco, lo siento mucho, pero vamos a abrir fuego a las ruas. A ver, caballero, 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 caballero. Escuchen un momento. Cambiando la cosa oficial. Muy loquito. Bueno, entonces vamos a una cosa. Vamos, vamos a manejar totalmente perfecto. Paro en los semáforos rojos, si quieres, todo. ¿Qué le parece? Me parecería lo ideal. Venimos en el put. Listo. Listo. Ya está. Vamos a respetar toda la ley. Eh, Violeta, pero ¿qué piensa que somos nosotros? Escuchen un momento, la ley. Les voy a decir una cosa. Una cosa es que os metáis por dirección contraria un momento y otra cosa es que os metáis por dirección contraria y arraséis las putas haceres y os lleváis a alguien por delante. Que porque os metéis un momento en dirección contraria nos vamos a matar. Pero ya, si vais como putos locos y como putas cabras, entonces ya cambiáis. No se diga más oficial. Vamos a 60 por hora parando en los semáforos. Y aún así lo vamos a perder. ¿Qué le ha puesto? Bueno, eso. Pero ya hablaremos cuando suceda los semáforos. Uuuaah. Déjenme salir oficial. Arroyo, mi salida, por favor. Tú cállate, por favor, que te vamos a romper el orto. ¿Estamos? ¿Estamos ready entonces? ¿Empezamos? Se están colocando los compañeros, un momento. Eh, ¿cómo, eh? Son tres segundos. Ciro a cada patrulla en cada punto cardinal. Uno arriba, abajo, al lado. Lo van a salir, hijos de puta. No se la van a llevar de arriba. Activen referencias. Cuidado, ¿eh? Cuidado, comírtanle. ¿Irán que eso vive mucho? Mándale nitro, pelirroja. No creo que no alcance, ¿eh? Uuuaah. Hijo de puta. ¿Cómo, hijo de puta? Encima pasa a insultar. Eh, eh, ¿a qué le decís, hijo de puta? El rehén está insultando. Le vamos a romper el culo si sigue así, ¿eh? Policía, ¿le puedo pegar una piña al rehén? Deja, deja, que se va a tragar la banana del monito. Déjalo nomás. No dejen que se escapen, oficiales. No dejen que se escapen. Cuando quieran, señores. Vamos, vamos. Bueno, esperen, ¿eh? Vamos, vamos, tranquilos. Esperen, esperen, tranquilos. No hay apuro, no hay apuro. No hay apuro. Estamos todos arriba. Cuando estamos todos arriba, arrancamos. Dale, subíte. Ni mal, ni mal. Pará, que se suba. Ahí estamos. Cinturones, va, 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 va. Cinturones, cinturones. Vamos. A respetar los semáforos, loco. Vamos, vamos, estoy marriendo. Vamos, los putos. Son cuatro patrullas, ¿eh? Dale, dale. Las pasamos al toque, brother. Las pasamos al toque. Dale, puto. Puto no, pito. Eso, pito, pito, perdón. Vamos, Violeta. Vamos, Violeta. Dale, mi loco. Esta no falla, loquitos. Parecemos el presidente. No, nos están escortando. Vienen con ganas de rompernos el orto, así que cuidado. Amigo, romper orto es mi segundo nombre, ¿eh? Sí, pero son cuatro, son cuatro. No, pit, romper orto, corto. Ni bien llegamos al lugar, recuerden sacarse los cinturones, gente, ¿eh? Yo ni me puse el cinturón por la duda. ¡Uh, semáforo! ¡Oh, duele, puso merda justo! No, no respeten ni una mierda. No respeten nada. ¡Ey! ¡Ey! ¡Están correntos! ¡Están cruzando oficial! ¡Están inicia la fiesta! ¡No se desanimal! ¡Ey! ¡Están acá, estamos acá, eh! Eran dos patrullas, ahora son cuatro. Acá, eh. ¡Acuérdense! Dale, dale. ¡Va, va, va, va! No, 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 cayó el chileno, lo agarraron con un taser. A mí me dejaron solo. ¡Váyase, váyase, váyase, váyase ustedes, eh! ¡Me fui con la camioneta! Lo agarraron al chileno, no pude hacer nada. ¡Ah! Con el taser, no, no, con el taser, no. No pude hacer nada al chileno igual. ¡Mate a uno! ¡Ay! ¡Mate a uno! ¡Tengo! ¡Me llevo una patrulla conmigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me agarraron! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Amigo, todo por querer salvar al chileno. ¡Ah! ¡No, amigo, por querer atrapar al chileno! No me la conté que agarraron a todo. ¡Ah! 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 Me puse a disparar porque había tirado al chileno. Me olvidé que podían agarrar tiros. ¿Cómo es? ¿Te hice eso, boludo? ¡No! ¡Para! ¡No lo maté a ese! ¿Está bien? ¡Ah! 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 ¡Es una fresa! El techo sin querer, tenía que haber saltado directo. ¡Mirá, po! Tengo... Tengo despre... Vale. ¿Caímos? ¿Yo y el mono nomás? Mirá vos, amigo. Me tenía una refe, boludo. Ok. Bien, bien, bien. Está bien. Me tenía una refe, mirá cómo vinimos a perder, boludo. La concha de la lora. Estoy atrás de ustedes. ¿Perdó? Tranquila, bambina, tranquila. Los puedo atropellar si quieren. ¿Lo puedo atropellar, dice? Concha de su madre. Lo tengo yo aquí. En la parte delantera. Ah, eso para hacerme el héroe, amigo. Iba a salir épico. ¿Para qué lo quise saber al chileno, boludo? La concha de su madre, Violeta. Oh, mala ahí, mono. Yo porque te quise ayudar a vos, mi rey. Y yo debería... Te quise ayudar a vos, boludo. Y me puse ahí a pumba, a pumba, a pumba. Mira el toro, ahí está. Ah, ¿sí? Ah, o sea, que caímos tres. Y parece que caímos todos, Violeta. No me la contes, Strike 1.6, compañero. Yo pensé que éramos los más chéveres de la ciudad. A mí me pusieron un teaser y me fue a la mierda. Yo te quise salvar y cuando me di cuenta tenía dos arriba. No sé cómo llegaron estos son manillas. Están entrenados. Están muy entrenados, hijo de puta. Están un paso adelante estos. El cabeza de Bob Esponja está loco. No, es un limón, es un limón. Escuchá, Bob Esponja, ¿qué onda con Bob, amigo? ¿Cuántos años que estás en la fuerza, mi rey? Pues unos cinco años, más o menos. Me gusta tu actitud, Loro, ¿no? ¿Qué onda? ¿No querés trabajar para mí? Yo soy el jefe de los delincuentes de la ciudad. Mi empresa se llama Robando, Robando. Felices. Tú eres Bob Esponja, acá es Patricio porque somos todos estrellas. Escuchá, Bob Toronja. Vamos a llegar a un acuerdo. Vos me dejás libre y yo prometo no cogerme a tu esposa. ¿Qué te parece? Mira, vamos a hacer una cosa. Después de su escala es la puta boca y yo nos pego un tiro en la cabeza. Está bien, pero sin Méris. Nos bajamos contra tonos. Todavía no nos lee ni los derechos y ya quiere disparar. Me escapo, me escapo, me escapo, me escapo, nadie me ve. Nadie me ve, nadie me ve, nadie me ve. Nadie me ve, si amarracho no me ven. Shh, callate que no me ven. No me miré, que si no me miran no me ven. Estoy escuchando, me cago en creche. No, no me escucha, no, 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 esto es una ilusión de lo que usted piensa. Joder, ay. Me capo, me capo, me capo. Nadie, estoy guapo, eh, así. Eh, mono. A ver, chicos, venga, vamos a estar ahí a hacer todo. No sé, no siento las piernas, mono, no puedo escapar. Es verdad que muy fácil y todo. Es verdad que es mucha calle. ¿Cómo le va, señorita, todo bien? Es que... Es que no podemos pasear tranquilamente. ¿Cómo le va, señorita? Pues ahora mejor que vais a estar en la cárcel. Diría así toda mi vida, eh. Eso por hacerme el héroe, mi loca. Si no sabés cómo los perdí a Pumba Pumba, de una. Sí, seguro, ponte en la pared. Está bien, está bien. Pero porque yo quiero nomás, eh. Ábreme las piernecitas, que te voy a cachear. ¿Os tiraste, Violeta? ¿Qué? Sí, compa, pero es que la habían trabiciado al maldito chilenín. No te preocupes, yo soy como el puto, eres siempre detrás de tu oreja. Corre. Eh, el arma es de juguete, pelirroja. No tenemos que hablar. Sí, sí. Eh, no me he leído ni los derechos y no quiere que me vaya, por favor. ¿Anda no me lo quieres porque no lo dices, eh? La pistola no me la puede quitar, es un regalo de mi tatarabi, Saúl. No me lo dices, no me lo dices. No me digas, qué pena que me da. No, mentira, no me entendás. Vaya de injusto se va a llevar, eh. ¿Cómo que no? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Mentiroso. Eh, bueno, amiga, no me leyeron los derechos, así que yo me voy, eh. ¿Cuándo me has dicho? 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 Ah, pero esos son medicinales, mi reina. No me leyó los derechos, me las voy a denunciar, eh. Son medicinales, mi princesa. Mentiroso. Os habéis repartido las joyas, eh. ¿Cómo es que he preparado por el amor? ¿Qué? Y pasa que me tenía fe. ¿Cómo que no te hicieron? ¿Cómo que no eres tú, que no quiere patrón conmigo? A ver, compañero. ¿Qué eres tú? No, no quieres. A ver, a ver, estoy haciendo algo legal. No, porque estoy contento con Iván. Eh, muchachos, quiero saber por qué. Tú no estás conmigo, tú no estás conmigo otra tarde. Tú no estás conmigo. Me abandonaste. ¿Por qué ni uno escapó? Ustedes saben los derechos de monos. Al chilenito lo tasearon y yo cuando me fui, como vos abriste fuego, me pincharon la goma, boludo. Y choqué con un poste. Ah, pero te llegaste a subir a la motora. No, me subí, sí, me subí en la chata y me estaba yendo bien, pero... ¿Le gustó mi puntería, caballero? La verdad que rompiste muy bien esa goma. No sé cómo entrar en un bala de 9 milímetros en una semejante rueda, la verdad. Soy buenísima. Pero la verdad que sí, no lo voy a discutir. Te digo que yo la tenía a tiro, ¿eh? Yo no quise hacer las cosas bien, no la quise tirar. Ey, yo peor que por el porro que me fumé recién. No me quería meter, joder. En mi cabeza vi que lo bajé desde un tiro al tomate loco y en realidad revivió. Moradito, gírate. Me leyeron los derechos colorados. ¿Cómo dice, señorita? Que se gire, que le quite la bandana. Señorita, a mí no me leyeron ningún derecho. Ay, por favor, ponte ahí, corcho. ¿Qué tengo que identificar? Pero si no me leí. ¿Está enamorado usted? A ver, ¿cómo se llama lo que...? ¿Sabe los derechos del mono? Me lo sé perfectamente. Bueno, no me leyó ninguno, o sea que me puedo ir. Sí. Hola. ¿Tienes que decir el nombre? No me lo puedo creer. ¡Puedo aplicarlo, Miranda! ¿Qué puedes explicar? Esa no fue la mejor cinta, Miranda. Sí, eso es. ¡Puedo aplicarlo, Miranda! Ay, Dios mío, que he pensado. Espícate, quédate allí y ya está. Concha de la lora, pelirrojo. Ya vas a ver, pelirrojo, en la que me metiste. ¿Pero qué haces? ¡Pará, páará! ¡Uh, tiene fuerza, Miranda! ¡Ah! Espere, para, Miranda. Vamos a hablar, vamos a hablar bien. Súbete, aquí mando, adelante. Bueno. ¡Escuchá, Miranda! Encantado de conocerle. Adiós. ¡Ay, mira cómo me dejó! En la puerta de comisaría... Pero es porque no me han leído los derechos, señorita. Está esperando a sus amigos que están detenidos en la perilla. Mire, si no le han leído los derechos, que ahora voy a preguntar si eso es verdad. No me los han leído, claramente. No, significa que le vamos a procesar igual, le vamos a meter la multa, pero es verdad que no se puede usar. Pero es verdad que los monos tienen multas más bajas, ¿verdad? Eh... ¿Qué dice? ¡Los monos! ¡Me voy a quitar la multa! ¡Los monos no tienen derecho, amigo! Sí, ya se lo he quitado dos veces, pero no me ha hecho ni puro. ¡Los monos tienen izquierda! ¡Hay una cico máscara, señorita! ¡Hay una cico máscara! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Mira vos, che! ¡Mira vos! ¡Adelante, acudan al... ...al 211. ¡Vamos, ya me crezco, hombres viejos! ¡Ah, el pobre! ¡Ah, vale! ¡Ey, el rusito! ¡Me he rayado, digo! ¡Me confundí con la perruya! ¡Tengo terrenso, una chamata! ¡Decime, al menos te bajaste uno! ¡La que tiene aquí colgada, caballero! ¡En mi mirada sí, compa! ¡Me bajé un tomate loco! ¿Cuál, la banana del mono? No, no pasa nada, no pasa nada, iba a ver. ¡Qué un chale de gorra, compa! La verdad que elegiste bien la chica, ¿eh? El tremendo tiro, le puso la goma, me dijo... Y no sabés lo que se le da con los tiros de goma. No, Pete, no te pongas. Si a ti ya tengo fotos tuyas, vamos, pa' aburrir. ¡A la gente está bien! ¿Cómo se grita? Disculpa. Miranda, la respuesta es que perdí una apuesta. Estábamos jugando al FIFA y era el que pierde, se roba una joyería y mata a un par de personas inocentes y bueno, perdí. Claro, claro. ¿Y tú haces eso por tu hobby, no? Obvio, yo soy honorable. Vos, si perdés una apuesta, ¿no la pagás? Yo la pago. ¿Y si ya apuesto con un colega que...? Pero vamos... ¿Eh? Vamos, apuete, apuete. Hay que ser hombre de palabra oficial. No, 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 vamos a ver. No, no, me las quitas a mí. A ver si te vale, ya. Según Dios, por los toqueteos hoy. A ver. La verdad es que no me interesa. Me cago en la puta. Ahora cojo yo. Apuesto con un compañero mío que coja la punto 50 y me ponga a volar a gente de los barrios y ¿qué pasa? Lo hago. Por mis carotas. Más vale si es una apuesta y usted es un tipo de honor. Y si te lo hago a ti, pues bueno, le explico a tu familia. Pero me quito un montón de... Pero usted no tiene chance de serme la mía. Usted no sabe lo que yo disparo, brother. Yo disparo como un loco. No te digo, tío, no te digo. Quítate ese tatuaje de la cabeza primer. Mira, yo me lo quito, pero porque quiero o no, porque usted me lo dice, oficial, ¿eh? Acá las cosas como son. Pues quíteselo porque me cago en Cristo. No te puedo tomar en serio con eso en la ceja. Al revés. Tendría que estar temblando de miedo usted, oficial, por mi inminente pacho. ¿La conoce a Miranda usted? ¿A quién? A Miranda, ¿la conoce? Dígame dónde tiene usted el DNI. La de tu culo en mi bufada. ¡Pum! Salgo de que estoy esposado. Ahora se lo paso. Me cago en Dios. Mira, a ver si te salva esto. Me cago en Dios. ¡No, para! ¡Ah! ¡Me cago en Dios! ¡Eh! ¡Mira dónde estaba mirando, por favor! No revise la multa de tráfico. Miranda, por favor, le pido. Oficial, afloje ve las esposas, por favor. Que estoy haciendo mierda. En rojo, pero, ¿viste? Urgencia. Tengo la circulación que no me funciona, oficial. Exactamente. Alguna vez que otra vez habré estacionado más. Me nervas, así te lo digo. Me afloja un poco la esposa y le perdono todos sus delitos y lo dejo libre. Te lo aflojo y me la pelas, no te jode. Cago en Cristo, nos dejamos de quejas, me cago en Dios. ¿Cómo es su nombre oficial? Dale, ahí le digo a la multa. ¿Cómo? Bobby Tarantino. ¿Tarantino? Hay que sacarles la foto. Te la pongo en el camino. ¡Pum! ¡Mam! ¡Festival del humor! Mira, ¿sabes lo que te digo? Toma. Poliuretano. Toma. ¡Viene ahí! Muchas gracias, Tarantino. Esa sujeta me caía muy mal. ¡Riquí, rosa! ¡Ah! Espere, Tarantino, puedo explicarlo. Quería quedar bien con una mujer. ¡Ah! ¿Cómo está? Bueno, seguro que está nadie en su hijo, caballero. No puedo con mi vida. Escuchame una cosa, Miranda. Me recoge a las gafas, por favor, que lo veo. Vale. Es que jodidiado a mí. Dale, voy a... Che, loco. ¿Te parece pegarle agua a tu compañera de trabajo luego de todo lo que hizo por ti? ¡Aaah! Tapa. Oficial, usted está haciendo abuso de poder. ¿Y sabe qué hago con la gente que hace abuso de poder? Mire, usted está haciendo abuso de mi paciencia, que eso es peor. Así que me cago. Oficial, ¿usted piensa que yo no sé que usted trabaja en claco? ¿Pero qué claco? ¡El que te la pone en un atraco! ¡Pum! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Ah! Oficial, usted es muy predecible. Hay que hacerle foto a él, que no la tengo, ¿eh? ¿El otro dónde está? ¿A mí? Una pa' el febu. Tira pa' adentro, que contigo le ha acabado. No, que hay que hacerle foto que no se actualizó la última vez. A ver. Y falta uno, ¿no? A ver. ¿Pero dónde se nos ha ido? Mira, la... ¡Ja, ja, ja! ¡Lo trolleé como el 3D! ¿A que me lo quedo? ¡Tío, enrio! ¡Eh, oficial! Vamos a hacer una cosa. Ya que estamos en confianza y que somos mejores amigos. Venga, coña, ya. ¿No me devuelves mi pistola y yo prometo no matarlo? ¿Pero qué pistola? A lo mejor te devuelvo la pistola. ¡La de tu culo en mi bola! ¡Pum! ¡Baaaa! A ver, que te hago una foto. Pid, mírame. Obvio, mi reina, para vos. Soy todo rostro. Estoy más fachero que antes, ¿o no? No me quedan bien estos de los robos. Espera, que has salido con la boca abierta. Un momento. ¡Aaaaa! Miranda, este se estaba escapando otra vez. Estoy hasta el chéreo. Eh, yo no me capé. Baja. ¿Cuál se está escapando? Andaba tomando aire nomás. No estaba haciendo nada, por favor. Vente aquí, vente aquí al lado. Eh, tranquila, tranquila, bambina. Vente aquí. Escúchame una cosa. Si mi compañera te dice que te pares, te pares. No, 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 pero por favor, tranquila. Eh, 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 tranquila, tranquila. Bien, bien, esa mi Miranda se hace respetar, loco, se hace respetar. Cuidado con la armadura, bambina, eh, cuidado. Sí, 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 espira en la... Pues ese, ¿ves esto? ¿Ves esto? Esto podría ser tu cara. Así que cuando Price te dice que te pares, te pares. Sí, sí, pero primero no me ha leído lo que ha dicho. Charroquíste, gatita. No te preocupes, que en cuanto te procesemos, te oirás. Eh, interrogo la dispuesta a las multas a todos. Yo soy inocente, Miranda. ¿Vos pensá que yo me voy a andar metido en ese tipo de cosas? Para nada, yo era una simple víctima. Era un maldito rehén. A ti te han puesto la multa, Pete. Obvio. No me engañes, porque como lo mire y no la tengas, me voy a enfadar, eh. No, la tengo, la tengo. O sea, me pusieron una remulta. Exceso de facha. Exceso de tamaño de entrepierna. Exceso de flow. Y sobre todo, exceso de amor por una mujer tan guapa como tú. ¿Qué te parece? Esa bastante cara. No te han puesto la multa. Bastante cara la multa que tuve que pagar, pero el amor es caro. Y lo vale, loco. Vale cada maldito centavo de mi bolsillo, mi reino. Ahora, si me disculpa, me voy. ¡Epa! ¡Epa la pepa! Vente para acá. ¡Eh! ¡Tres mil pesos! ¿Qué rompimos? Vente para acá. Mira vos, yo pensé que estaba todo bien entre nosotros, loco. Entra ahí. Entra ahí. Todo bien, madre de Dios. Ven, que te quiten las esposas. Hay un sorete acá. Lo limpias. Oh, pero hubiesen tirado la cadena, la concha de la lor. Un olor a chileno. Ah, dale, dale, no seas malo. O sea, a él. Va, es un capo. Uf, por fin. Gracias por sacarme las esposas. Porque soy chilés. Ahora solo te falta ser mi esposa. Ya que me sacaste esa, ¿o no? Esa era muy fácil, eh, Pete. Esperaba más de ti. Le has puesto las multas a este. Me estoy oxidando, che. Qué lindo, sorete. Por quitarle dos más, por ser tan listido de irse por ahí, cuando le da la gana. No, no puede ser. A mí me ha quitado la navaja de mi abuelo. Explícales que yo soy un tipo muy peligroso. Ah, pues, ¿cómo es un tipo peligroso? Es un tipo muy peligroso. A ver, le mando la foto a un sorete a mirarle. ¿Cómo estás a un tipo peligroso? Porque eso... Abogado Ferreira. Te mando una foto de nuestra relación. El chilenito, venga por aquí. Venga, venga. Ah, sí se conquista una mujer, muchacho. A tomar por culo. Uy, mira qué miedo tengo. Me va a demandar, no me jodas. Ey, 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 ojo con agarrarle la mano al chileno. No, no me agarro otra cosa, está todo bien. Alá, por desevidencia. Pero si no me ha leído lo que... Ese es nuestro abogado, ey. Sí, a mí eres nuestro abogado. Eh, abogado, para eso te pago 40 lucas para que me saques de acá, hijo de puta. Eh, abogado. No nos leyeron los derechos, abogado. Decirle algo. No nos leyeron los derechos, no nos leyeron los derechos. Yo te voy a gritar adiós, me cago en Cristo, en mi puta comisaría, porque a lo mejor me lo vuelvo. Eh, de que nadie, compañero, tiene que reírme. Eh, escucha, Tarantino. ¿Qué pasa? ¿Por qué a mí no me leíste la tonka? No, ni a mí tampoco. No leyeron los derechos, bambino. Escúchame. Casi que cae de nuevo, eh. No, ya no cae, güey, ya no cae. Ten cara de culo, no he leído los derechos, eh. Ah, eso, no, eso. A punto policial. ¿Me has dicho tu cara de culo? No, le dije a mi compañero, le dije que... Ah, claro, claro, a mí me dijo... Veo mucha boca y pocas pelotas, me parece a mí. ¿Quiere ver mucha pelota, entonces? Vení, bájame el lompa. Tengo una banana. ¿Qué? Sí, a daros todo el culo, es a lo que vais. ¿Qué? Teníais que ver. Tarantino. Me cago en la puta, Lerio. Tarantino. Las putas ratas de esta ciudad. ¿Eh, es verdad? ¿Qué quieres? Es pesado, me cago en Dios. Es verdad que voy a salir con... 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 ¡Ah! ¿Qué, Tarantino? Con las putas rimas. Paren un poco, muchachos, paren un poco. Déjenme hablar un segundito con el oficial. A ver. ¿Cómo le va, compañero? Esa es muy alto. Sepan disculpar un poco la actitud de mis compañeros, pero le quería decir una cosa. Justicia, justicia. ¿Usted vio las pastillas... Las pastillas que estaba utilizando últimamente en la comisaría que le estamos proporcionando? De grandes cantidades. ¿Les sirvió? ¿Cómo que no? Habla más fuerte, Tarantino, que quiero chumiar a Gil. Sí, ahora... No ha probado, porque yo sé que muchos de sus compañeros... Tiren la verga en la boca, que va a hablar fuerte. ¿Quiere chumiar el qué? Esperen un poco, respeten a los sucias, sí. ¿El qué? Eh, Tarantino. El ruso. El ruso, explícale al policía. ¿Es verdad que usted desayuna semen? Sí, toma. Y toma un poquito de semen en la boca. ¡Aaah! Eh, ¿qué te pasa con mi compañero? Vos que te peinás con semen ahí, en la mañana. Ala. Fuera todo el mundo. Obvio que tengo que salir fuera, si no he leído los derechos. Venga, largo de aquí todo el mundo. Vamos, que vuelve a ver lo que queda. Circula. Yo necesito que me devuelvan la navaja. Ruso, explícale que yo soy peligroso. Eh, yo necesito que me devuelvan la pistola de mi abuela. Sí, sí. Gente, después se le devuelve todo. Vamos, vamos. Salgamos ya rápido acá. Ah, está bien. Yo... Ey. Por acá, por acá. Tarantino, te deseo suerte en tu camino. Y de paso te meto el pepino. Nos vemos. Se repudió con Tarantino. Te la pongo hasta el intestino. Tarantino, te la pongo hasta el intestino. ¡Pum! ¿Cómo, Mariam, o? ¡Pum! Uh, estoy cada vez más fuerte. No, Tarantino, te arrepentirás. Chupaba a mi hijo. No, no lo sé. ¡Ah! ¡Es marido! ¡Uf! ¡No! ¡Móntate! 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 ¡Me cago Cristo bendito mío! ¡Vas a venir vacilar! ¡Opay! ¡Mestio, Pai! ¡Me cago en Dios! ¡C Cristo bendito! ¡Dios! ¡Ostias! Amigo, le quiero hacer una rima en el chat. ¡Eh, Tarantino! ¡Ostias! ¡Te la pongo hasta el intestino! ¡La puta puerta del carallo! ¡No, jefe! ¡Pero puta madre! ¡¿Cómo me lo traes?! ¡Me lo traes hecho una mierda! ¡Abuso a policial de nuevo! ¡No! ¡Me chupan la verga todos los policiales! ¡Vamos, vamos! ¡Salemos ahí! ¡Déjame el lugar! ¡Déjame el lugar! ¡No! ¡Pero! ¡Para que hace! ¡Adiós! 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 que me puede ser? yo no me animando, me tiro a mi, que le hice? no esta pita esta bien? ay dios para que no veo nada yo no le hice nada le van a tener que hacer un juicio a este che no me deja que onda le paso a pita? che no me deja levantarte pita no se por que? estoy muerto mi rey estoy muerto pero no pero nunca vivo me parece te vas a tener que llevar al hospital llevamos al hospital compi no pitar solamente decirle a toda la gente que se hace queca yo le pego muy mal vamos al hospital no me deja levantar pum 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 puto que? estaré bugeado? dicen ustedes? estaré bugueado estaré bugeado seguramente esta bugeado duro no? en esto viene usted no? ahí en eso yes anda ruso, vamos chilenito vamos buscar otro nosotros uph no veo nada aprovecha que se fueron acá no veo nada Tienes que ver la foto que he subido a Twitter Lo está viendo todo el mundo Ahí reviso A ver si me dan likes A ver un par de likes Dale like Uh, amigo, mirá que mal que se me ve Ah, no tengo prendida la lámpara Mirá vos, che El chabón tenía 70k de personas en vivo y Se lo veía para el orto, alto caradero Eh, ¿qué pasó? Lambo, Lambo, Lambo A ver ¿Cómo era para sacar a Rami? Eh, aquí Z10 también acude al aviso de la joyería ¿Qué onda los pibes? Que se besen, que se besen Dale que me revivió un Armin, papu Vení Eh, ¿qué onda los pibes? Subite el baúl, subite el baúl Oh, alto auto de enano Me gusta Sí, chilenito ¿Está marcada la casa? ¿Está marcada la guarida? ¿Me escuchás? Sí, sí Te escucho mi ídolo ¿Dónde estás amigo? ¿Dónde estás amigo? Vinimos al hospital Sí, estoy acá en el... ¿Dónde estoy? No te doy ni idea vos ¿Qué onda? ¿Todo bien la fría? Vamos a la guarida 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 Yendo a guarida Mirá vos, guacho Yo me tenía toda la fe del mundo Amigo, ¿cómo perdimos? Ah, ahora tenemos que ganar O sea, no entiendo cómo no se salvó ninguno Yo explico ahora Es que estaba, había mucho espacio Ahora te lo hicimos Ey, amigo Si yo me llevo la joya Todavía estoy en casa contándola, ¿eh? Claro, es lo que dije yo Nadie te cacheó, ¿no? Sí, te cachearon adentro de la comisaría Y esa es la que teníamos que haber planeado Ah, acá está mi auto, épico Oh, estaba redurmiendo yo Hay que recuperar las armas Hay el mensaje de Miranda Y bueno, lo bueno de esto es que Pito Corto pudo ver a Miranda de nuevo Eso es lo que hace que tú Cagarras Tengo que Delinquir Para Para poder Verte Fue Todo una estrategia Y me Agradeces Era re mentiroso ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Vamos a armar una joda y la llenamos de droga y de prostitutas? Muchachos Vayan a Twitter y denle like a la foto de Bogdan Que es increíble Y se demuestra como está el abuso policial en ese momento No, que buena foto, amigo Lo agarró con la mano en la masa, mirá El policial de la patrulla apuntando ¿Perdimos todo? Jajajaj Le di like Viene ahí, guacho Viene ahí el escracho Al policía Se lo remerecía En esto de la rima Me voy a la silla Pumba Refugio Salchi Primero que nada, ¿por qué falló? Primero que nada, vamos a explicar por qué falló Mirá, yo voy a decir mi parte Yo fallé por pelotudo Porque yo creo que podía haber escapado Pero cuando dijeron que lo taisearon al chileno Yo veía al que estaba ahí, lo tenía regalado Y yo ya estaba arriba Y le disparé Pero después de la nada me aparecieron ahí Al lado del techo No, 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 no No, no, no No, no Ojo que yo después del taser me levanté Pero se estaban cagando a tiros Claro, porque disparó Pit A ver, el tema fue así Pit abrió fuego Por ende, ellos pueden abrir fuego libremente Entendés Yo no sabía que había abierto fuego Porque yo agarré la camioneta Después de que te taisearan Porque la... Solo que no tenías nada Ahí está, recién ahora te empecé a escuchar Porque había resisteado el cerebro Claro, podría haber servido como cenueblo, ¿no? Ah, no, no Claro, podría servir como cenueblo Entonces yo agarré la... Que tenía las joyas y tenía las armas Agarré la camioneta y me fui a la mierda Claro, como no escuché que Pit había pegado un tiro De la nada me sorprendo Que mientras venía a toda velocidad por la avenida Me explotaron una goma Y me chocó con un poste Y obviamente no me voy a seguir O sea que nadie llegó a agarrar la moto No, yo fui el más cerca que estuvo Yo la pude a bloquear Pero ya un policía estaba ahí Y ya me atrapó con el Taza Estuvieron muy rápido Igual estuvieron muy rápido Imaginate que cuando yo me tiré Por el otro lado del techo Ya había una patrulla esperándome Sí, hermano, estaba muy rápido Fue muy rápido A ver, Mati Ahora por ahí... Explicame por qué no lo hicieron en moto Si con esa moto no te agarra nadie No se puede ir en moto No te dicen que no Y te dan un auto Es como arreglate, flaco Claro Sí En esa moto no se puede ir en una moto En una moto cualquiera, viste Esa que robamos Esa no hay drama No se la vivan chat, hijos de puta Disfruten No se puede La policía te la saca con una grúa Mirá vos, qué loco Bueno, yo... No sé qué onda, loco Me quedé con un mal gusto, ¿o? Yo también, sí Vamos a la segunda Igual lo que me acabo de dar Igual lo que me acabo de dar cuenta es que Es imposible agarrarte a los tiros con los policías No por los tiros en sí Sino porque tienen taser Entonces ellos te teisean y te desposan O sea, si fuese a los tiros Es mucho más fácil Porque tipo Es quien gana a los tiros La suerte por último El tema es que eran cuatro patrullas, amigo Si eran dos patrullas la podíamos hacer, eh Pero eran cuatro Porque te hiciste guapo ahí Vengan de a seis Y llamaron refuerzo Sí, nos rompieron el orden Me tenía mucha fe, boludo La concha de la lona Me tenía mucha fe Me dijo, no, ¿sabés qué? Vengan de a seis si quieren No pasa nada Yo no pierdo Te tiro a ese El chabón agarró el huequito Venga con refuerzo la joyería Y cagamos fuego, amigo No sé ustedes Pero yo me quedé con ganas Yo me quedé con ganas de hacer otra El toque Sí, pero otra que salga bien Claro Planeemos algo de ya Y activamos una de Sí, planeémoslo Planeémoslo mejor Sí, sí Mañana, mañana, mañana Yo ahora me haría una tiendita Una tiendita a Chile Escapando en moto Sí, eso sí En moto sí Que no me agarra ni a palo Sí Pero si una tienda nos da Seis mil euros Y somos Prefiero ir a vender marihuana La verdad Que tenemos ciento cincuenta para vender Bueno, si no Si quieren ustedes Vayan a vender marihuana Y yo me robo una tienda Si sale bien Me robo otra Y así hasta Que ya no me pueda robar más Y dejo toda la plata acá En la casa Pero para Acá el abogado El nuevo abogado duro Quería decirnos algo ¿Qué pasó? Sí, el abogado ha tramado algo No, 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 no Ya está Quiero recuperar la La Malvinas Vamos a recuperar la Malvinas Corta la bocha Vamos de una Podemos, a ver Si negociamos con Miranda Que es quien nos ha quitado las pistolas ¿Se puede hacer algo? Yo tengo una foto Una foto de abuso policial Mirar mi foto Ahí se nota el abuso policial No podemos hacer nada Es que ¿Qué pasa? ¿Se la chupan todo? Es verdad Es verdad No, vamos a tener que hablar con alguien Que esté sucio adentro, amigo Y lo único que conocemos sucio, sucio Es Montoya y García Y García, amigo Mirar, yo puedo hablar con Miranda de última Para que no haga ahí Me dice la Miranda Por lo menos en los fierros Yo tengo el fierro acá, Rusito Mirá, voy yo Pero pará, ¿qué le digo acá? No te lo quitaron a ti el fierro Lo que pasa es que Miranda no está en la mala ¿Eh? Si no Aquí está mi fierroski No, si lo saqué después Pero ahora lo voy a ir a guardar o no Ah No, en la mala, en la mala, en la mala digo Ah, en la mala, perdón García, te da el fierro No, pero se puede hablar Pero te deriva, Miranda, eh A mí siempre me derivo con un superior O sea, no se mete pero te hace el aguante, digamos No te va a buchonear Bueno, voy a hablar Pero no le voy a decir Mando mensaje y le voy a decir, eh Vení, Miranda, vamos a hablar No, le voy a decir Me estoy robando una tienda Ya, retardado No, no, me voy a robar una tienda igual Porque tengo un mal gusto Que me lo quiero sacar Ya, si es que yo también quiero que saca bien algo Vamos a robar una tienda por amor a la... Pero tenemos que hacer dos ¿O no? Podemos hacer cuarenta si que haremos con motos No, no, digo que no se puede robar una tienda más de dos No, si se puede ¿Estás seguro? Pues lo que podemos hacer es dividirnos en dos Es verdad, unos van a robar una tienda y otros otra Y así la policía se vuelve loca Amigo, no sé si le caí bien a Mirando o qué onda Pero me puso que hizo un robo pequeño a usted también ¿Eh? A mí me puso tres mil dólares A mí me rompieron el oro Tres mil, amigo De robo pequeño Bueno, tampoco me reflegué que te quiere caer mi mujer, gato Que nos reconocemos, compadre No, es que debe ser porque... No, yo nunca escupiría el asado ajeno Yo creo que lo tenés que pelear a Mirando No sé, yo, vos qué decís, abogado ¿Qué dirían en la Universidad de Derecho? Yo lo tendría que... Yo para mí lo tenés que pelear Corta la bocha entonces, corta la bocha, gato Ponete pillo, ponete bien pillo que yo soy veibolista Pará, 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 pará ¿Vos tenés antecedentes, Pete? Eh, pará ¿Yo no? Ninguno Estoy limpio como la concha de tu tía Tranqui, ya la guardo, ya la guardo Pero si está limpio, yo estoy limpio ¿Por qué me puso una multa de mil? Ah, joda, amigo Yo tengo más antecedentes que Marilyn Monroe Ah, bueno O era Marilyn Manson, no me acuerdo Sí, y otra cosa A mí ni siquiera me pusieron multa ¿En serio? Igual no vamos a caer a la trompada, eh Quédate tranquilo ¿Qué mierda hacemos entonces? ¿Qué mierda hacemos entonces? ¿Cómo por esa tienda? ¿Quién viene conmigo entonces haces una tiendita? ¿Cómo hacemos? Vamos todos No, pero todo en la misma no va Porque la onda decidió escapar en moto Claro, no Claro Igual en la tiendita se hace en dos minutos Podemos hacer unos reparos Yo voy con mi moto Y otros que vayan con... Entonces nos separamos Matías Un grupo y yo otro Si quieren yo voy con Ruso Y el Colorado va con Pito Corto Perfecto ¿Y el duro? Dale Y el duro también No, 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 vayan, vayan Yo voy a hacer otra cosa Escuchen una cosa Mañana estoy para hacer algo más grande Sí Escuchame, amigo Se está rumoreando de que están los flecas, amigo Se está rumoreando eso por la ciudad Hay que ver si podemos robarnos un buen fleca Un flecas muy fuerte, ah Ahí... Es un banco, amigo Sí, no, bueno Pero hay que planearlo bien Si querés ir viendo Qué movía de eso Si hablás con alguien Que... Para saber qué verga hacer Cualquier información viene bien Bueno Dale Mañana la hacemos De una, de una Y hay que ver el tema de las armas que nos dimos hoy, amigo Che ¿Quién tiene la moto? ¿Quién tiene la moto? Yo la pago A la que perdió hoy la pago sí o sí, eh Voy a empezar a robar Buenas mañana entonces, gente Hoy incluso se puede ir con... Dale Cuidate ahorita Cuidate ahorita Voy a buscar la moto Ah, la terapia Matios, y si llamamos a... A Fedor o alguno de esos y que nos de un trabajo para los cuatro ¿Tenés el número vos? Yo sí A ver... Le llamo, le llamo ahora A ver... Llama, llama tú, sí Che, para, vamos... Vamos a buscar la moto, ¿no? Sí, vamos a esa Sí Para que... Quiero ver qué onda ¿No tienes el número del chino? ¿Del chino? Sí lo tengo Si no, llamamos al chino, bofeto Lo que tú quieras Y le preguntamos si tienen algún trabajo fuerte así para cuatro personas ¿Estás seguro que tienes algo? Eh... ¿Vamos Mati? ¿A buscar la moto? ¿Y así lo hacemos? Es aquí al lado ¿Voy con Mati entonces? ¿O con el ruso? Sí Vení conmigo Mientras estoy mandando un mensaje a Hai, viste, el chino picante, a ver si tiene alguna misión para... Dale Igual yo tipo a una tiendita porque cuando le pedía al chino medio que tardan como una 25 horas en darte una misióncito Ya, sí, sí, ya oí Acá, acá, acá detrás es, eh Eh... Marcame, marcame Acá, aquel lado A tu derecha No hay que dejar la pistola, no la puedes llevar encima Pero pará, ¿vamos a ir en esa moto o vamos a robar dos motos de la mierda, amigo? Sí, arrapamos ¿Se puede robar dos motos? Porque la vas a... Y sí, amigo, robemos dos motos porque si no con la Kawasaki no va a haber persecución ¿Vos decís que los perdimos al toque? Amigo, a la que adelantaste dos segundos ya lo perdiste O sea, es imposible que te agarren con la Kawasaki La saco a la vez, así que, Ferroclaro, es muy difícil encontrar una tienda disponible Amigo, con la Kawasaki no lo van a agarrar más, no va a haber persecución, me parece, eh Róbense una motito de por ahí, de la zona alta y de la mierda, ¿no? Bueno, dale, vamos, vamos a ganar dinero ¿Vale? Bueno, vale Claro